Las Tres Reinas Las Tres Reinas Las Tres Reinas Las Tres Reinas Ya, Katrina Ya no existe Llegó como un rayo y desapareció Nadie rechaza un tesoro como Shenya Es la hija del Rey de los Diamantes ¿Acaso crees que él se ha olvidado? Me siento muy mal Muy mal No quiero, ¿me oyes? No quiero que me tengan compasión No quiero que me vean como lloro Él se fue Pero mi actitud hacia usted no ha cambiado Está bien, luego lo discutimos ¿Ya lloraste? Vamos, te llevo a casa No hace falta, aquí me quedo sola De ninguna manera Te llevo a casa y allí haz lo que quieras Vamos Ya, listo No sufras más Te voy a organizar una fiesta Te lo prometo Todos te envidiarán No quiero ninguna fiesta No quiero, no quiero, no quiero Ay, qué tonta No sabes lo que vales Ella, Dmitrievna Ella, Dmitrievna En la carpeta que me dio Había otros papeles No me diga Oh, claro Me di cuenta justo Cuando usted se fue Entonces ¿Me podría dar los documentos originales? Las revistas de mujeres No son mis favoritas Claro Por supuesto Pero le voy a pedir también Regalarme un poco de su valioso tiempo Sé que tiene mucha prisa Pero Sergei se fue Y antes de entregarle los papeles Me gustaría robarle 30 minutos de su tiempo Sí Una copa De un buen vino Solo una copa Y solo Por su encanto Oh August Konradovich 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 Qué interesante patronímico Fue difícil encontrarlo Hice un recorrido por la policía Por el malecón ¿Y usted quién es? Ah Oleg Gusev Buenas tardes, Oleg Gusev Ah, sí Buenas tardes Yo Soy compañero de Katerina Y Víctor Pogodin Su hija María Trabaja con Katerina Y con Katerina estudiamos juntos hasta el octavo grado Luego Me pasé a otra escuela Donde María era la líder de nuestro grado Oleg Gusev Mire Estoy aquí tomando un café Mirando el mar Estoy ocupado ¿Me entiende? Ocupado Sí, perdón Yo Siga descansando Trataré de no molestarlo Solo necesito contarle una cosa Cuénteme Escúchame, gracias por traerme No me acompaña Katerina, espera Solo recuerda, por favor Sobre la fiesta La voy a hacer, Katerina Buenas tardes Sí Tienes razón El vino es divino Hasta me olvidé de mi hígado Y de mi páncreas también Le voy a dar una botella de este vino O mejor un par No se venden en ningún lugar Es de las bodegas privadas De mi marido Sí, sí Me lo imaginé Boris Andrévich ¿Quién le paga? Cuénteme Tengo curiosidad ¿Perdón? Por el análisis ¿Quién le pidió evaluar mi fábrica? Hacerme vender la fábrica más barata ¿Pero qué dice? No, no, no Yo soy una persona independiente y autosuficiente E incorruptible Y no me vendo Le voy a pagar el doble Va a poder viajar Mañana Si quiere Hoy mismo No se niegue Aquí está el dinero No va a tener que hacer nada en especial Solo responder mi pregunta ¿Sí? Claro Claro La segunda parte de sus honorarios La recibirá después de nombrarlo ¿Fue ¿Sergei le pidió? No exactamente Sergei ¿Y quién? Yo quería saber Cómo verificar si el testamento de Pogodin es verdadero Es que Ni Víctor Ni yo No podemos ¿Y cómo lo sabe? ¿Quién le ha dicho que el testamento puede ser falso? En realidad es Una suposición nuestra Bueno, no lo suponemos Nos lo dijeron ¿Quién? Pues eso nos dijo Un viejo amigo Y muy fiel de Pogodin Ella no nos mentiría ¿Ella? Dios mío August Kondratovich Konradovich Konradovich El señor Pogodin no quería dejar todo a su esposa Sino a su hijo O sea, a Víctor Pero cuando el notario lo llamó Resultó que no le dejaron nada Solamente el departamento Donde mataron a Mijail Vasilevich Víctor pierde la fábrica, ¿sí? Sí Y no No se trata de dinero Sino de fábrica, August Kondratovich Compréndame Es que veo el interés de Víctor Cada vez que puede Corre a la fábrica a ver a Pálish Y además comprendimos Que el vino tiene tres etapas El nacimiento, la madurez y la muerte ¿Me entiende? Ya, entiendo Lo principal es saber Quién de los notarios autenticó el de este evento Y solo entonces puedo decir ¿Les ayudo o no les ayudo? Por supuesto, Víctor es un buen muchacho Muy bueno, me gusta Dime, ¿es verdad lo que me dijo María? Caterina me llama ¿Andersen? Pues ¿Es verdad? Habla Pues sí Pues que siga llamándome así Muy bien Me gusta Anderson es Mi escritor favorito Bueno, tienes que encontrar el nombre del notario Si quieres que Víctor se quede aquí Y produzca vino Claro No quisiera de nuevo perder a mi amigo ¿Me entiende? Claro Permítame Mejor dicho No fue Sergey ¿Quién entonces? Su vicealcalde aquí, Ilia Petrovich Él está comprando todas las empresas de vino de la región Usted todavía no sabe nada de esto Hace dos años le propuso a Mijail Vasilyevich Que le vendiera su fábrica Pero su esposo se negó y se rió Aquí empezó a atormentarlo Le mandaba diversas inspecciones El departamento de salubridad, la seguridad contra incendios, notas anónimas Hacía todo lo posible para llevar a Mijail Vasilyevich a la bancarrota Y lo llevó Pero a otra cosa Aunque no hay pruebas En realidad, las cosas no están tan mal en la fábrica Siempre se respeta allí la tecnología de producción He estado algunas veces por la fábrica Ya en ese entonces En vida de Mijail Vasilyevich El personal allí es muy bueno, muy sólido Allí hay una maravillosa colección de vinos Una de las mejores, debo admitir Y la empresa Cuesta Más o menos Sí, sí No creo que menos Aquí Va a ser todo para que la pierda Le ruego No venda la fábrica bajo ningún pretexto No la venda por nada Bueno Bueno Lo voy a pensar Puede irse Con su permiso Treinta millones Aquí vamos a descansar Compramos ropa Y luego salimos para Moscú Mamá Mamá Entonces no soy la única ¿En qué sentido? También ignoras las llamadas de tu madre Pensé que te entendiste todo ¿O no? Por supuesto Senya, espera Paremos y hablemos No, no vamos a parar Y recordar el pasado Si no te gusta tu mamá Entonces que vivas sola No quiero meterme en peleas familiares Cariño Desde ahora Tienes una sola familia Y es la mía Sí, somos más ricos que tú Pero tú eres inteligente Además Es un buen capital Por cierto, cariño Mi papá no tiene heredero Así que conmigo tienes una buena oportunidad ¿Entiendes? Senya, ¿pero qué? Cínica eres No soy cínica Soy práctica Puedo no haber leído a tu Shakespeare Pero conozco muy bien la vida Y esto es más importante ¿Entiendes? Caterina ¿Por qué no entras a casa? ¿Quién te trajo? Nadie En un auto casual, papá Vi ese auto Es del sobrino de Agiv ¿Qué tienes con él? Nada Anda por aquí todos los días Buscándote Hace mucho veo su auto por aquí Solo dice que me ama Y no para de regalarme flores Sabes que es un caralla, ¿no? Sí, sí, lo sé Muy bien que lo sabes Cuidado No hagas estupideces Por Dios, papá Todas las estupideces Que pudiera hacer Ya las hice A ver No entiendo ¿Por qué lloras? ¿Este desgraciado Te hizo algo? Dímelo Que lo mato Por Dios, papá No hay nada que contar Si te veo llorando Cuéntame ahora mismo Víctor se fue a Moscú ¿Cómo que se fue? No veríamos en la fábrica Mañana Su novia vino por él La hija del millonario Vaya Pensé que estaba interesado En resolver el caso De su padre Buscaba sus diarios Sí, Valentina Le entregó los diarios ¿Valentina Stalkova? Entonces ella los tenía Escúchame lo que te voy a decir Aléjate de estos ricos, hija Ellos tienen sus propios principios No tenemos que comprenderlos Gracias a Dios Vivimos sin ellos Y seguiremos viviendo Kat ¿Quieres ir conmigo A pescar este fin de semana? ¿A pescar? Eres insensible Completamente insensible Siempre me dices Que el vino es vivo No, papá La viva soy yo Yo soy la viva Lo amé, lo amo Y lo voy a amar siempre ¿A quién? A Víctor, papá Lo amo desde el quinto grado Y tú como ciego No ves nada Kat Kat ¿Qué difícil Es crecer sin madre? ¿Qué le puedo decir? No sé qué decirle ¿Qué hago? Elia Patrovich Ayúdame, tío Sí, sobrino De veras me enamoré de una chica Sergey No te daré dinero Porque así, tío Por lo menos escúchame ¿Sabes, Sergey? Estoy harto de tus mujeres Harto ¿Dónde está el experto? Ocúpate de cosas serias Sí, lo haré Lo haré Para que sepas Echaron a Víctor Pogodín de la ciudad Tampoco tiene importancia Muy bien Muy bien Pero Víctor se fue de la ciudad Sin tu participación Ay, ¿qué dices? Sí Y solo disfrutas de tus beneficios Así que no me molestes Tío, ¿por qué te interesan Solamente los negocios? Y mi vida privada ¿Tú qué, querido? Vives tanto tu vida Y tan activamente Como nadie en esta ciudad Desde que cumpliste 16 años Yo solo ando cubriendo Y corrigiendo tus errores 16 largos años Es agotador Ya estoy cansado Y el dinero Pídeselo a esa A Ela Creo Que no te ceremonias Tanto con ella Es fácil decir a Ela que ¿Qué? Es muy estuta Escuchó que la llamé Vieja estúpida Se ofendió Y ya se volvió inteligente Querido sobrino ¿Qué querías? Tarde o temprano Tenía que suceder ¿O quieres pasar Toda tu vida entre Torpes? Así no es Bueno Ve a ver a tu Ela Arrodíllate Pídele perdón Y dinero Te va a ayudar Y además Tienes un argumento Que funciona Con las mujeres Con todas las mujeres Sin Excepción Mírate bien Eres un hombre Apuesto Sí, es una suerte Con esa linda carita Primero no es carita Sino cara bonita Y que tiene que ver Con esto, tío No quiero acostarme con Ela De verdad amo a otra mujer Y quiero estar con ella ¿Por qué no la entiendes? ¿Sabes qué? A mí no me interesa Qué quieres o no quieres Hay algo que tienes que hacer Cuando empezaste esta aventura Nosotros empezamos Está bien Cuando empezamos esta actividad Ela tampoco Te gustaba mucho ¿Y ahora qué? Ay, no empieces ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Y luego te gustó? ¿Ah? Ha, 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 ha Y tengo Ha, ha, ha Ah, te gustó mucho Ha, 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 ha Siempre he tenido buen gusto Ay A ver ¿Cuántas cosas vamos a comprar en París? ¿Listo? Eso sí. Vamos a pasear por los museos. Después... ¡No! ¡Bota esa cosa! Vamos a visitar museos. Después almacenes. Luego vamos a navegar juntos por el cena nocturno. Y luego tú muy triste regresas a casa y vas a leer los diarios de tu papá. Shen, ya basta. Otra vez dije algo malo. Por Dios, te pareces mucho a mi madre. No me compares con tu madre. Primero, no me metería con una basura como ese ser gay. Y segundo, ¿de qué familia proviene ella y de cuál yo? Eso es todo. Bueno, mi cielo, voy a tomar un baño. Y tú, por favor, síguete probando la ropa sin mí, ¿sí? Me voy. Voy. ¡No! ¡No! No me eches. No me mates. ¿Tu tío te obligó a trabajar para él? Pero por favor, no lo niegues porque Boris Andrevich me contó. Ahora sé cuánto cuesta mi fábrica. Y si quiero, la puedo vender. Vamos, vamos, cuéntame. Dime que tu tío te obligó. Sí. Vamos. Sí, sí, y no te imaginas el tipo de persona que es Iliagiev. Es más, cuando nuestra relación se hizo demasiado íntima, se volvió loco. ¿Por qué? Me confesó que hace más de 20 años está enamorado de ti. Dios mío, qué descubrimiento. Sí, sí, sí. Este viejo loco todavía tiene esperanzas. Dile a tu tío que yo aprecio solo dos rasgos en los hombres. ¿Cuáles? La belleza, A, y B, la juventud. Sí, sí, sí. Sí. Cielo, ya salgo. Ya casi termino, querido. ¡Cielo! ¡Abre una botella de vino! ¡Está en la nevera, ¿ok? Te perdono porque te sigo queriendo. Pero ahora vas a jugar a mi juego, querido. Claro, querida. Te lo prometo. ¿Dónde está mi hijo Víctor? Tu hijo se fue con su novia rica, Shenya. Con seña. No me gusta ella, aunque para su futuro creo que le va a venir bien. Sí. ¿Y tú quieres dinero? Sí, no te lo voy a dar. ¿Cómo que no? No te lo voy a dar. Ahora vamos a jugar con mis reglas. Uy, qué interesante. Vamos a la cama y me cuentas las nuevas reglas. Quiero recordarte que el testamento de Mijail lo cambiaste tú. ¿Sí? ¿Sí? Querida, te olvidas que tengo una buena coartada y ese día no estuve en la ciudad. En ese momento fue tuya. Mmm. Sí. Y tú le pagaste al notario, no lo niegues. No sé si queréis... No. No. Si. Si. Hola, Katerina, soy Víctor, escúchame, te necesito, te espero en nuestro lugar en una hora, ¿sí? Ajá. Ajá. Mijail Fasilevich, disculpe, ¿cuál es el código? ¿Qué código es? ¿La fecha de mi cumpleaños? A ver, vaya... Vaya, esto lo dejamos. Oh, mira, esto lo dejamos para después. Esto me lo llevo. Tú misma tienes la culpa, Ela. No deberías ser tanta caña. ¡Vaya! 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 Katerina, Katerina, me quedo aquí contigo. No voy a ningún lado, te lo prometo. Me quedo aquí, quiero vivir contigo aquí por siempre. Porque te necesito, Katerina. ¿Qué pasa? Todo está bien, yo me quedo, estamos juntos, Katerina. Cálmate. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en la graduación del décimo grado? Estuvimos aquí, besándonos justamente aquí. Y por ahí pasaban los graduados y nos gritaban algo y nosotros no les hacíamos caso. ¿Te acuerdas? Escúchame, huí de Shenya. Porque sé que no la necesito ni a ella ni a su dinero. Voy a huir de donde sea solo para estar junto a ti. Cariño, aquí estoy. ¿Dónde estás? Cariño. ¿Qué es? ¿Un nuevo juego interesante? Está bien. Cariño. No puede ser. ¿Acaso huyó de mí? ¡Qué estupidez! Bueno. ¡De urgencia, que venga mi chofer! No me importa, ya se lo dije. Víctor. 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 ¿Dónde se ha metido? Víctor. ¿Dónde estás, eh? Víctor. ¿Sí? Oleg. ¿Dónde está ella? ¿Quién, Katerina? Víctor también desapareció. No me importa, Víctor. Ella vino llorando y me dijo que su novia vino por él. Oleg. Él puede ser tu amigo e hijo de Mijail. Pero yo no voy a tolerar que ofendan a mi hija. ¿Escuchas? Es lo único que tengo. Palish. ¿Qué novia? La novia se llevó a Víctor. Sí, parece que sí. No, no puede ser. Todo puede ser. También estoy acostumbrado a ser bien pensado, pero no siempre sirve. ¿Y Katerina lo supo y se fue de la casa? Bueno, Palish, quédese en casa. Y yo voy a ver un lugar. Está bien. Y apresúrate o llamo a la policía. No puedo vivir con este pasado. ¿Por qué, Katerina? Porque es muy horrible. Oye, Katerina. Soy culpable. Yo tengo la culpa por no haberte escrito mi llamado. Estaba dando los exámenes de ingreso y... No tenía tiempo para nada. Pero tú tampoco me llamabas. Pensé que tú no me necesitabas. Luego traté de venir aquí y después... Después comencé una nueva vida. Pues sí. Y en esa nueva vida no había lugar para mí. Si me hubieses amado, no me hubieras olvidado. ¿Qué dices, Katerina? Teníamos solo 17 años. Éramos niños. ¿Qué podíamos entender a esa edad? Lo entendíamos. Está bien. ¿Qué cosa tan horrible pudo pasar? Cuéntame. Quiero saberlo. Cuando te fuiste un mes después, supe que esperaba un hijo. ¿Qué? Es verdad. Entonces me asusté mucho. Tenía miedo de criarlo sola sin ti. Tenía miedo de escribirte. Tenía miedo de que pensaras que mentía y que trataba de atraparte. Espera. ¿Y tú qué? Katerina, ¿te dijiste de él? No. No, no es tan simple. Yo... Aquella noche pasé mucho por el malecón. Llovía cántaros. Me mojé por completo. Y luego vine aquí y lloré. Y lloré. Y después... Después me desperté en la cama del hospital. Me pusieron fuertes antibióticos. Y luego los médicos dijeron que ya no se podía. Se murió, Víctor. Y esa es mi culpa, no tuya. Espera, Katerina. Yo... Yo no entiendo. Yo no entiendo, Katerina. ¿Por qué no me contaste nada, eh? ¿Y qué me podías decir? Tú ya tenías otra nueva. Otra vida. Los diarios. Ahora no te me vas a escapar a ningún lado, cariño. Ahora no te me vas a escapar a ningún lado, cariño. . ¿Sí? Me llamó, señorita Senya. Prepara el auto. Vamos a la ciudad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo mientras hace sus maletas? ¡Ni un segundo! Salimos ahora mismo. ¡Rápido! Está bien. Un vidrio roto no se restaura. Mi felicidad fue muy frágil. ¿Cierto, Víctor? Katerina, no digas eso, por favor, Kat. Ya es muy tarde, Víctor. Nosotros podemos ser solos amigos. Lo sabía. Sabía que estaban aquí. Espero que hayas mandado a Senya al diablo. Sí, lo hice. Pero ahora estás de más aquí, Olek. Vete, déjanos hablar, por favor. Vale, vale. ¿Yo qué? Por mí no hay problema. Palish se está volviendo loco. Papá, yo no le dije nada. Ni siquiera sabe dónde estoy. Ya lo sabe, tranquila. Vamos. Mañana ustedes se ven. Katerina, no hemos terminado nuestra conversación, ¿sí? Sí. ¿Dónde estabas? Fui por un vaso de agua a la cocina. ¿Por qué estás vestido? Hace frío en casa. No estamos en verano. Bueno, ya duerme. Duerme. ¡Hay alguien en esta casa! ¡Oh! Tengo muy poco tiempo. ¿Puede alguien bajar? Le voy a agradecer mucho. Parece que tu hijito ha regresado. Pues no. No es más que Senya. Ajá. Muy a tiempo. Muy a tiempo. Estoy esperando. Me abrió la puerta a su jardinero. ¿Dónde está Víctor? Llámelo ahora. ¿No quieres primero saludarnos? Buenas noches. Buenas noches, señorita. No le esperábamos tan tarde. Oiga, no estoy hablando con usted. Repito la pregunta. ¿Dónde está Víctor? Te lo explico. Víctor no vive aquí y no se esconde en ningún lado. Víctor. Víctor. ¿Dónde puede estar? Escucha, Sergey ya te ayudó una vez. Pero al parecer, te portas tan mal que Víctor tuvo que huir. No huyó, sino que se comportó como un cobarde. Él ató las sábanas y bajó por el balcón. Y desapareció. Entonces, señorita, busquero en la ciudad. No estoy hablando con usted. Bueno, si no puede hacer nada, me voy. Tranquila, tranquila. Espera, espera. Cálmate, ¿sí? Creo que sería mejor quedarte aquí y después vemos qué hacer. Perfecto. Como veo, se encontraron la una a la otra. Creo que estoy de más aquí. Solo me pongo la camisa y me voy de la casa. Pero... Nos vemos pronto. Bueno, entonces, te preparo el cuarto de huéspedes y por la mañana decidimos qué hacer, ¿bien? Sí, gracias. Le dije a August que el testamento puede ser falso. ¿Recuerdas el apellido del notario? Sí, tiene un apellido simple, Vasilyev. Dame tus papeles, yo me ocupo de eso. Está bien, Oleg. En realidad, de esto debe ocuparse la policía. ¿Yuriel Itvinov? ¿No se había ido? Llevé a mi esposa y a mi hija a la casa de unos parientes y yo regresé. No creo que puedan resolver este caso sin mí. Sí, August me comentó del testamento. ¿Por qué tan modesta? Puedes hacer unos bocadillos y ponerle mantequilla al pan. Ella Dimitrievna, el nivel de colesterol en la sangre no debe exceder de 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Por cierto, a su edad comer mantequilla es dañino. Qué niña tan inteligente. Gracias. Pues si eres tan inteligente, ¿cómo dejaste ir a mi hijo? Aunque lo puedo adivinar. Le dabas lecciones de moral y él es odia desde niño. Y seguramente le decías qué hacer. Y él es un chico muy orgulloso. Ella Dimitrievna es muy graciosa. ¿De veras? Sí, y no conoce a su hijo. ¿Sabe qué me ha contado de usted? A ver, a ver. Es tan curioso. Me contaba que nunca se preocupaba por él. Que siempre solo se ocupaba de sí misma. Qué amable eres. ¿Por qué no dejamos las cortesías? Y solo dígame, ¿dónde vive Caterina? ¿Caterina? ¿Conoces a Caterina? Por supuesto, Cap, Caterina. La conocí ayer en el malecón. Pero ella no puede competir conmigo. Estas chicas pobres y descuidadas no pueden gustar de verdad a los hombres. Oh, vaya. Sí. ¿Me lleva a su casa? Y si no, tengo en mi poder los diarios de su esposo. Tuve tiempo para leerlos. Allí hay muchas cosas interesantes sobre usted. Eso está mal, niña. Tienes que devolvérselos porque es un pecado leer diarios ajenos. ¿Pecado? Extraer a su amante a la casa al día siguiente después de la muerte de su esposo. ¿Me llevará? Pues, así entramos al departamento por el tejado. Y nos ayudó el vecino, Alec. Muy buena persona. ¿Sabe, Yuri Gennadievich? Si nosotros penetramos tan fácil al departamento, entonces... ¿Alguien más pudo entrar por el tejado, matarlo y luego, de la misma manera, salir? No, es imposible. La puerta del balcón no fue forzada. Si alguien vino a ver a Pogodin, entró por la puerta principal. Y esta tampoco fue forzada. Por lo tanto, Pogodin mismo abrió la puerta. Lo más probable, él conocía a esta persona. O el asesino tenía copia de la llave. Pues sí. Qué enredo. Sí, y todos los vecinos con quienes habló Alec afirman que nadie visitó a mi padre ese día. Todos, excepto uno. El viajero. Quiero decir que este hombre iba de viaje de negocios y cuando regresó nos contó que escuchó un grito. Y luego a una mujer bajando las escaleras. Muy interesante. No, todavía hay algo más interesante. Encontramos a esa mujer. Resultó ser, pues, la exnovia de Mijail Vasilevich. La abandonó por la madre de Víctor. Pero eso pasó hace 100 años. Yuri Gennadievich. Además, encontramos su lápiz labial. Y ni siquiera niega que es suyo. Muy valiosa información. No, pero definitivamente no fue Valentina, seguro. ¿Qué Valentina? No entiendo. Tienes razón. Ahora le cuento. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se acuerda de mí? Estoy aquí con él a Dimitriávna Pobodina. Vino a venderle una de sus joyas. Ah, sí, lo recuerdo. A usted y a las joyas. Vino a venderlas. Muy buenos diamantes. Sí, le pagué un buen precio por ellas. ¿Acaso, acaso tiene la intención de, bueno, recuperar de nuevo sus joyas? A ella se le olvidó vender unas cositas más. Y yo se las traje. Míralas. Qué interesante. Oh, pero qué magnífico corte. Más hermoso que el anterior. Ah, ¿y ella sabe que usted ha traído esto aquí? Sí, claro. Ah, sí. ¿Pero cómo se atreve a dudar de mi honradez? Solo me pidió venderlas rápido. Más barato, pero a venderlas, para que nadie lo sepa. Ah, sí. Pues, qué pena. Significa que las cosas financieras no andan bien. Sí, muy mal. ¿Cuánto paga? Un minuto. ¿A quién está llamando, amiguito? No soy su amiguito. Más respeto. Estoy llamando a la policía. Cuelgue el teléfono. Vamos a ser sinceros. Páganme el 75% del precio y quédese con el 25. Con la mitad. Y solo con el 50%. Está bien. El 50% y tú no me has visto. Eres muy avaricioso, amigo. Sí, tienes razón. No es Valentina. Pero busca una mujer. El viajero tiene razón. Esa mujer es la única pista. Y hay que encontrarla. Víctor, dime, ¿qué te importa más? ¿Encontrar la verdad o el testamento? Creo que las dos cosas son importantes. Yuri Gennadyevich, ¿cómo se puede falsificar el testamento? Para falsificar el testamento, se necesita falsificar no solo la firma del que lo deja, sino también la del notario. Y es difícil hacerlo. Primero, porque los notarios usan sellos y papeles especiales, con varios grados de seguridad. Segundo, todos los testamentos se anotan en un registro y en un libro. Tercero, cuando se tramita una herencia, el notario hace una nota que el testamento no ha sido cambiado ni cancelado. Si el testamento es falso, el notario siempre lo nota. Mmm, entiendo. Si solo el notario... ¿Qué? No es cómplice de los que falsificaron el testamento. Me dijiste Vasilyev. Sí. No puedo decir que sea cristalino. Tiene algunas manchitas. Pero, pues Yuri Gennadyevich, vamos a capturarlo. Tranquilo. Deja que primero August vea las firmas. Él determina de inmediato si es o no la firma de Pogodi. Es posible alquilar la casa. Y le garantizamos el anonimato absoluto. La repararon hace dos años. Todo está en perfecto estado. El baño es... un verdadero sueño. ¿Cómo ve? En las ventanas tenemos rejas fuertes. Lo veo. ¿Le gusta? Mucho. En el segundo piso, como pudo ver, hay un dormitorio lujoso al estilo oriental. Muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Aquí, como ve, hay un baño. Y en el segundo piso, jacuzzi. Tome. Con su permiso. ¿Es un depósito? Con su permiso. Es la suma total. Cuéntelo. Muy lindo. Sí, por cierto. Tres, cuatro, cinco, seis... Esto es para los globos, flores y champaña. ¿Lo hará? Por supuesto. Como en las mil y una noches. Como los cuentos de Ceresade. Así es, Pedro. ¿Cómo ve? Somos unos detectives pésimos. Gracias por haber regresado. Gracias a tu padre. No lo he contado, pero me salvó la vida. Una tarde regresaba a casa de mi trabajo y un auto en la cuneta me pareció sospechoso. Y yo le digo, oye, tu muñeca, te sientas aquí. Muy bien. Oye, para aquí. Ese auto ha sido denunciado por robo. Sin placa, se nota. Espérame. ¿Y tú qué tal? Todo como siempre, pues. Seguro que no. Buenas, soy el mayor Lidinov. Los documentos del auto, por favor. Mayor, pero no eres general. Conozco a todos tus jefes. Así que anda, amigo, vete. Les repito. Los documentos del auto, por favor. Tranquilo, ya te los mostramos. ¡Dale fuerte! ¡Paren! ¡Paren un disparo! ¡Paren! Gracias. Gracias. El auto es robado y estos son bandidos. Soy Yuri Litvinov, investigador de casos especiales. Yo, Mikhail Pogodin. Mikhail, productor de vino. Como veo, es mejor no darnos la mano en este momento. Después casi no nos vimos, pero eso no importa. Tu padre era un buen hombre. Y yo me hubiera sentido un desgraciado si no regresaba y no les ayudaba. Seguro que encontramos al asesino de tu padre. Pero yo... ¿Qué? Te olvidaste de contar sobre los diarios de tu padre. ¿Diarios? ¿Qué diarios? Mi padre llevó un diario toda su vida. Pallis dice que ahí puede estar escrito todo. Y el secreto de las tres reinas y sus enemigos también. Me los dio Valentina Kirilovna, su amiga. Resulta que ella lo visitó poco antes del asesinato. ¿Se imagina? ¿Has leído esos diarios? No, apenas empecé. Y los olvidé en la habitación de Shinya cuando oí de ella. ¿Qué? ¡Qué torpe soy! Ahora ella tiene los diarios. ¡Qué torpe soy! ¡Qué torpe! ¡What the hell! Pues, este es el museo donde trabaja Katerina. Nada en especial. Es la compañera de clase. La hija de Palich, gerente de la fábrica. Víctor y Katerina crecieron juntos. Bueno, anda. Y yo me quedo aquí mirando como le tiras del pelo por celos. Por favor, quédese aquí. Regreso pronto. Regreso pronto. Regreso pronto. las tres reinas. Música Música Capítulo 6 Aquí termina nuestra excursión. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta? No. Si no, tendré mucho gusto de volver a verlos por aquí. Hasta luego. Muchas gracias. No hay de qué. Vamos a la cafetería. De nada. Hasta luego. Gracias. Soy maestro de historia en la escuela y pensaba que esta materia ya no le interesaba a nadie. No, que va. Gracias por hacer interesantes sus excursiones. Veo que la espera su amiga. No la molesto más. Que le vaya bien. Hasta luego. Miren, qué bien. Muy linda, inteligente. Además, conduces las excursiones con mucha emoción. Me alegro por ti. Escúchame. Puedes decir lo que sea. Deja en paz a Víctor. Pero miren qué atrevimiento. Óigame. Muy bien, niña. Víctor y yo tenemos juntos dos años. Dos años. Y todo iba ideal. Hasta que un día vino este basurero y empezó a pasar algo que aún no entiendo. Te propongo que hagamos un trato. Te doy lo que quieras, lo que deseas. Joyas, dinero, todo, todo. Y tú nunca más lo vuelves a ver, ¿está bien? Shai es un hombre adulto y puede tomar sus decisiones solo. Y no quiere verte nunca más. Pues si no quiere verme a mí, quizá va a querer ver esto. Debo admitir que este diario es muy interesante. Sobre el vino Las Tres Reinas, sobre el vicealcalde Agui. A mí me gustó leerlo, de veras. Dámelo. No tienes derecho. Entonces le dices a Víctor que si quiere saber sobre la muerte de su padre, tiene que regresar a mí. Yo lo voy a estar esperando. Ya que si quiere quedarse... Está bien, se lo diré. Si ya no tienes nada más que decir, vete. Ah, no seas grosera conmigo. Que te vayas. Que le vaya bien. ¿Y qué? ¿Hablaron? ¿No hubo muertos? Ajá. Bueno, no te pongas triste y no te ofendas. De verdad te estaré muy agradecida, niña, si lograras llevarte a Víctor a Moscú. Sabes, mi esposo y yo hacíamos todo para que Víctor no crezca aquí, en este pueblucho, sino en la capital, y reciba una buena educación. Oiga, váyase al diablo con su hijito. ¿No puedes olvidarlo? ¿Ni siquiera se interesó de esto? Esto no es asunto suyo. ¿Y por qué no? Claro que es mío. Por favor, dámelo. Eh, no, es mío. Tranquila. Es mío. Y solo yo tengo derecho a leerlo. Te digo que me lo des. No es tuyo. ¿Acaso no me escuchas? Vamos. Resulta que nuestro museo es muy popular. Y nuestro pariente quiere ver la nueva exposición. Qué interesante. Quiero saber qué pasa allí. No, no podemos ir ahí. Vengo chofer. Un momento. ¿Es al hombre de allá? Sí. Ve tras él y escucha con quién y de qué habla. Luego nos cuentas palabra por palabra. ¿Entendido? Rápido. Ya voy. El notario Basiliev tuvo una historia sucia con un testamento. El padre de una mujer falleció y según el testamento, él le dejó su departamento a su amante en vez de su hija. Cuando la hija puso la demanda, perdió el juicio porque... porque no tenía dinero. Y sus abogados no se esforzaron mucho. Entonces Basiliev se aprovechó de la estafa. Él había falsificado el testamento. Bueno, Yura. Necesito un ejemplo de la firma de Pogodín. Este es el ejemplar de Víctor. Mira. Creo que en cinco horas... te doy una respuesta. Buenos días. Katia, Katia, permíteme un minuto. Katerina, por favor, podemos hablar. ¿Qué quieres ahora? Pues... ya sé que no le gustan las rosas. Y los crisantemos. Un poco de amor y atención y vas a oler como esta flor. Acaba ya con este circo. ¿Y qué vas a hacer? Todos saben quién soy. Odio. Tu estúpida altanería y tu grosera negligencia. Eres más hermosa cuando te pones furiosa. Escúchame, de verdad te puedo servir de algo. Tu Víctor está buscando a los asesinos de su padre. Te lo juro que yo no tengo nada que ver con esto. El día del asesinato de Pogodín, yo no estuve en la ciudad. Estaba de viaje de negocios. Y sí, un tiempo simpatizaba con su madre. Pero nunca tuvimos relaciones íntimas. La verdad que eso no me interesa. Y como pasaba con Ella... Si algo... no sabe Víctor. Si no aceptas mi amor, acepta mi ayuda. Puedo ser muy buen amigo. De verdad te lo digo. ¿Otra mentira? ¿Por qué piensas que no hay nada sagrado para mí? Arriesgate y compruébalo. A las siete de la noche paso por ti. Nos vamos a la casa de mis amigos. Te tienen algo que contar. Vas a darle a Víctor una información valiosa. Tú quieres ayudarle, ¿cierto? Quiero encontrar a los asesinos de Pogodín. ¿Ves? Le vas a ayudar mucho, Katerina. Katerina. Vuelvo a las siete en punto. Y no olvides sus flores. Vuelvo a las siete en punto. Casi no se escuchaba nada, señorita Senya. Hablaban en voz baja. Si me permite, le doy mi opinión. Habla. El joven está completamente enamorado de la señorita que se llama Katerina. ¿Y las flores eran para ella? No se trata solo del ramo. La miraba muy especial. Así. Le prometió venir por ella hoy a las siete. Muy bien. Oiga, no es un Shakespeare. Es un vaudeville. Y la simplona Katerina está dominando a los dos. Súper. Necesito estar sola. Ah, pero no tomé mucho. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Y qué? Mira allí. Sí. Allí no. ¿Qué miras? ¿Aquí? Nada. No hay nada. Solo cuadernos. No hay nada. Busca mejor. No están aquí. Mira allí. ¿Dónde? Allí. Hay algo. Solo una pira de revistas. Nada más. Las necesitas. Nunca más te llevo conmigo. No hay nada. Mire usted. Ah, no sirves para nada. Hay que buscar mejor. Pues, pues, nada. ¿Qué miras? No, nada. Vamos. 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 Mi amor, estás aquí. ¿Estás aquí? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Me estabas esperando? Pues, claro. ¿A quién más? Ah. Pasa. Quiero invitarte a una cita romántica. Sí. En privado. Fuera de la vista de la gente. ¿Y por qué ahora y no en la noche? Por la noche salgo de viaje, de negocios. Pienso regresar en un par de días. ¿Me vas a extrañar? Sí, mucho. Ah, y ya vengo. ¡No! 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 Mi amor, me atreví a tomar una botella de vino caro y añejo de la bodega de tu difunto esposo. Pienso que puedas tomarte una copa. ¿Sabes? Propongo brindar por nuestro amor. Sí, por el amor. ¿Todo bien? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo, Hela? No, nada. Por el amor, por mi amor y por el tuyo también. ¿Qué pasa? Nada en especial, Sergey. ¿Estás seguro que no necesitas dinero? ¿Qué? Claro que no, Hela. He ganado mucho dinero en un buen negocio. Y en este viaje también obtendré un monto considerable. ¿En qué viajas? En tren. ¿A qué hora tienes el tren? A las siete de la noche. Y todavía tengo algunas cosas que hacer antes del tren. Así que me voy pronto. De veras, necesito ir a este viaje. Sí, no iría. Pero... El trabajo está sobre todo. Pero... No te pongas triste. Adiós, querida. Me voy realmente. No te pongas. No te pongas. No te pongas. Pero... No te pongas de la noche. No te pongas. No te pongas. No te pongas. Pero... No te pongas a de la noche. ¡Hey! ¡Choca esa mano! ¿Qué pasó? Pues, escucha... Entraron dos hombres al departamento. ¿Entiendes? ¿Cuándo? ¿En la noche? ¿Por qué en la noche? No todos son como Batman. Andan por los balcones en el día. Y yo, pues... Yo de inmediato me puse a oír. No se escuchaba nada. Mira. ¿Ahora? No te hablo de esto. Mira, pegué el vaso a la pared para oír mejor, ¿entiendes? El vaso sirvió para algo bueno. Bien pensado. Pues, claro. Bueno. Estaban buscando algo, pero no encontraron nada, ¿entiendes? ¿Cómo piensas quiénes serían? Creo que eran policías, pero vestidos de civil. Muy bien. Bodegas de Pogodín. Así que Shen ya tiene los diarios. Por supuesto, eso está mal, pero te digo una cosa. Es importante encontrar al asesino de tu padre, pero hay otra cosa no menos importante. ¿Cuál? Mijail siempre quiso que dirigieras todo esto. Si pudieras defender la fábrica y dirigirla, esa sería la mayor felicidad para el alma de Mijail. Páliz, mi madre va a venderla, ella es la dueña. La pregunta es, ¿a quién se la vende? Es obvio que Bajurkin no es más que una marioneta, pero ¿quién es el verdadero enemigo de Mijail? Es una lástima que no podamos entrar. ¿Sabes, Páliz? Estoy seguro que la respuesta está en sus diarios. Pero ¿cómo regresarlos? Y si nosotros los compramos, todos podemos colaborar. ¿Qué dices, comprarlos? Shen ya no necesita dinero, tiene demasiado, Páliz. Me necesita en mí, un muñeco vivo, ¿entiendes? Víctor Mijailovich, la señorita Senya me pidió decirle que tiene los diarios de su padre. Sí, lo sé, gracias por la información. Como vio, no piensa regresármelos, ¿verdad? Me pidió que lo llevara al hotel. Dile que es imposible. Me dijo que tiene 24 horas para pensarlo. No me comentó cuáles serían las consecuencias. Dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Yo? ¿Tú? No tengo derecho a comentar sus órdenes. Tengo un buen salario, Víctor Mijailovich. Me permite mantener a mi familia de manera digna. Pero no es eso. Ella no se va a ningún lado hasta que usted no le responda. Y esto es lo cierto. Ya te entendí. ¡Ah! Ya te entendí. Ah, ya está aquí. Yuri Gennadevich, buenos días. ¿Qué lo trae por aquí? Escuché que se había mudado a otra ciudad. ¿Cambió de opinión? No, para nada. Estoy en proceso de la mudanza. Estoy vendiendo mi casa. Así, sí, muy bien, por supuesto. Muy buena decisión. No la venda barata. Yo también tengo algo nuevo. Es interesante. ¿Cuál es? Según dicen, sigue interesándole el caso de Pogodin. Digamos, como detective privado, ayuda a su hijo, que aún no cree que su padre se haya suicidado. Aún no han hecho el examen médico. Deje de llamarlo suicidio. Yo no creo en esto y no voy a creer nunca. Sí, yo ayudo a Víctor. Ya se lo dijeron. ¿Quién se lo dijo? No importa quién. Lo principal es el resultado. Hace mucho tiempo trabajamos juntos. Y le voy a decir una cosa. Es peligroso. Así que, mejor venda su casa y váyase rápido. ¿Me amenaza? Para nada. Es un consejo. Trabajé muchos años en la policía. Fui honesto, pero no retrocedo por nada. Sí, me llevé de aquí a mi familia, pero yo me quedo hasta el final. Mi relación con Víctor Pogodin es cosa nuestra. Ya no soy su subordinado. Y en el suicidio de Pogodin, creo solo usted y otros, a quienes les conviene. Disculpe, usted es un idiota. No voy a disculparme. ¡Idiota! ¿A dónde vamos, señorita Senya? ¿A dónde van todos en esta ciudad? Claro, al museo. Vamos a... Aprender algo nuevo. Vamos. ¡Holly! ¿Ya estás aquí? ¿Sabes de dónde vengo? No te imaginas. De la presentación de las Tres Reinas. La fábrica de Basurkin. Produjo este vino. Estos tipos gritan que es mérito suyo. ¿Cómo así? Mira. Muscat. Es una locura. ¿Qué te parece? Mijail fue el primero en desarrollar esta uva. ¿Cómo pudieron hacerlo en un año? Con sustancias químicas. Es un engaño. Claro que es un engaño. La fábrica de Basurkin lo presentó muy bonito. Llegaron periodistas. Pusieron mesas. Música. Fiesta. Y este... También estuvo nuestro vicealcalde, Agiv. Estaban muy contentos. Yo escuché que Agiv adquirió la fábrica de Basurkin. ¿Cómo lo sabes? Las noticias vuelan. Tengo unos parientes que viven cerca de la fábrica. Ellos me lo dijeron. Vaya, ¿cómo es? Sí. Y a menudo la visita. Y controla cómo van las cosas en la fábrica. ¡Ey! ¡Denis! ¡Ven acá! ¡Oh! Ya regresó Ilya Petrovich. Sí, regresé. Permítame. Y no solo. Mira, entonces, dile a la sirvienta que las ponga en la sala. Escucha. Desde que en el cielo Venus y la luna aparecieron continuo, no hay nada más hermoso que el vino. Me sorprende que vendan los pobres lo que en realidad pertenece a los nobles. Ah, ¿qué tal? ¿Te gustó? Es suyo ese poema maravilloso. Es de Omar Khayyam. Y este es mi vino. Las tres reinas. Muy pronto lo conocerá todo el país. ¿Entiendes? Ya es solo el principio. Ten, ábrela. Vamos a tomarnos unos draguitos. Muy bien. Desde que en el cielo Venus y la luna... ¡Ah! ¡Fantástico! Omar Khayyam. Pase, por favor. ¡Miren nada más a quien veo! Oh, señorita. Me alegro de verla. ¿Qué hace por aquí? ¿Y usted qué hace aquí? Yo pregunté primero. Y yo segunda. Bueno. Bueno, si insiste. Déjeme decirle entonces. Vine a aprender algo nuevo en la vida. Muy gracioso. Le doy un consejo. Mejor no bromee nunca porque hace el ridículo. No es broma. Ok. En realidad quiero hablar con usted. Trataré de explicarle lo más simple y claro posible. Ajá. Usted necesita a Caterina y yo necesito a Víctor. Y mientras Víctor está en esta ciudad, Caterina nunca va a estar con usted. ¿Está claro? ¿Y? Ah, entonces somos aliados y tenemos que actuar juntos. Yo necesito su ayuda y le pagaré bien. Necesito que Caterina y Víctor se separen. ¿De veras me pagará bien? Por supuesto. Pues el dinero nunca está de más. Él últimamente se ha vuelto tacaña, aunque usted ya pudo conocerla. ¿Y qué tengo que hacer? Necesito pruebas de que tienes una relación con Caterina. Ya entendí. Ya, bien. No soy tan torpe. Váyase al hotel y espere mi llamada. Hasta luego. Ore guá, señorita. No sé qué estaban haciendo allí, pero alguien sigue buscando los diarios de tu padre. Alec me dijo que eran policías, vestidos de civil. Alguien les dio la orden. ¿Pero quién? No sé. Para mí lo principal ahora es regresar los diarios. Oye, Oleg, ¿crees que podía esto hablar con Xenya? Mira, entiendo que es casi real, pero quién sabe. No sé, ella es una tonta terrible, pero puedo intentar. ¿Y dónde está? En el hotel Magnolia. Vaya. Pues sí. ¿Y para qué ahorrar? Está acostumbrada a los lujos y quería enseñarme a vivir. Bueno, bueno. Me voy entonces. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Oye, Víctor. ¿Y si lo resolvemos todo y todo sale bien, quizás regresas a trabajar en la fábrica? Yo te ayudo si quieres. Bueno, ya vete. Bien, bien, me voy. Disculpe. Mi nombre es Oleg Gusev. Ah, te mandó Víctor. Pues sí. Necesitamos hablar. Te escucho. Bueno, Yuri, la firma es falsificada. No hay la menor duda. Entonces el testamento también es falso. ¿A quién le conviene esto? ¿Con quién se alió el notario? A él, a Dimitrievna, le convenía más que a todos. Ella se quedó con casi toda la herencia. ¿Será posible que él haya asesinado a su esposo? Mira, Víctor tiene que solicitar la anulación del testamento. Le voy a encontrar un buen abogado y ganaremos el juicio. Y lo de él lo resolveremos después. Es algo secundario. Sí, Agus Konradovich. ¿A qué no crees que sucedió? Me acaban de amenazar de nuevo. A ver, espera, espera. Los mismos bandidos. Vas a reírte, el coronel. Yuri, vete de aquí. Sabes, tenía miedo por mi esposa y por mi hija. Por mí no te preocupes. Yo me defiendo. Yuri, por favor, te lo pido. Vete de aquí. El coronel no es tan simple como parece. A mí nunca me pareció así. ¿Para qué necesitas papeles ajenos? Si no entiendes nada en ellos. Dáselos a Víctor. Son los diarios de su padre. Querido, si ustedes los necesitan, los necesito yo también. Ah, qué torpe eres. ¿Y para qué necesitas a Víctor? ¿Acaso no entiendes que no te quiere? No es asunto tuyo si me quiere o no. Es bello, muy inteligente. Me encapriché con él. Pero él no te necesita. ¿Acaso no entiendes? Ya es otro. Él no vive por conveniencia. Caterina lo ama. Bueno, oye, dame los diarios de su padre y vive tranquila. A ver, y ahora dime, ¿cómo hacen los campesinos? Ah, sí, cierto. ¡Qué estúpido! ¡Largo de aquí! Si vienes una vez más, llamo a la policía. ¿Me oíste? ¿Estás segura que quieres ir? Sí, quizás sea importante. Piensa que voy a una misión. A mí me daría miedo. Bueno, por si acaso, tú sabes que me fui con Sergey. ¿Y Víctor lo sabe? No, y no le digas nada, por favor. Con cuidado. Sígalos, rápido. Su mano. Vamos, deben estar esperándonos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pasa. Ya. Llegamos. Ve, vamos. Corra, toque la puerta. Le van a abrir. Ajá. Parece que no me quieren ver allí, y a usted, señora, tampoco. Tengo que irme. Quédate aquí. Abre, ábreme. ¿Me oyes? Ábreme. Abre. Lo vi todo. Lo sé todo. Abre. Abre la puerta. Abre. 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 Te lo pido. Mira qué belleza. Has estado en una casa como esta, llena de antigüedades, cuadros, muebles. No me interesan tus antigüedades. Quiero ver a la gente por la que me trajiste. Quiero hablar con ellos. Sí, deben estar por llegar. Pronto llegarán, verás. ¿Por qué no contestas? No, 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 no es importante. ¿Y estas personas están hoy de fiesta? Puede ser. Pasa, siéntate. Debes estar cansada después del trabajo. Siéntate. Siéntate aquí. Ah, ¿quieres comer algo? No, no quiero. Ah. Unas frutas. Oh, una copa de champaña o vino. Ya le dije. No quiero nada. No quiero nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No. ¡Sergei! 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 Señora, permítame llevarla a su casa. Vamos. Vámonos a casa. Vámonos. ¡Por qué me haces esto! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos! ¡Entre, señora! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos a casa! Ilya Petrovich, permiso. Por fin, vamos, entra. Cuando venías, nadie te vio, ¿verdad? Claro que no. Muy bien. Sabes, no me gusta Tulipinov. Como dicen, no se sabe qué esperar de él. ¿Para qué vino? ¿Para qué? ¿Será que Víctor le ha pagado para que investigue el caso de su padre? No, no creo. Litvinov no lo hace por el dinero. Él es honesto. No me digas. Sí, él mismo decidió investigar este caso. ¿Honesto? Qué graciosa palabra. ¿Y ante quién y para quién quieres ser honesto? ¿Acaso ese estúpido no entiende que se vive una sola vida? Se lo dije. ¿Y? Se lo dije. Lo vi en el malecón y se lo dije. ¿Y qué? ¿Entonces este estúpido no entiende nada y tú, coronel, entiendes cómo se juega en este mundo? Claro que lo entiendo, Ilia Petrovich. Como dice la gente, no es mi primer juego. Sí. Tú sabes que tienes una deuda conmigo. Yo te convertí de policía coronel a jefe de la policía. Y cuando me trasladen a la provincia... Sí. Tú vienes conmigo. Ahora estamos atados como el hilo a la aguja. Yo no olvido a mis amigos. Espera. Además, tendrás tu parte cuando la fábrica de Pogodin pase a mi poder. Ajá. Y así será. Lo malo es que mi ayudante es un degenerado y poco fiable. Prometió regresar a Víctor a Moscú, pero... No pudo. Se enamoró. Y se olvidó del trabajo. ¿Sergei? Sí. Sí, así es él. Necio. Como su difunta madre. Ella también era muy amorosa. Seis veces casada. Aparte de sus amores pequeños. Bueno, dejemos a Sergei. Y a Pogodin... Por lo menos salimos con las manos limpias. Es verdad. Con las manos limpias. Ahora tenemos que regresar a Víctor a Moscú. Y a su madre a Italia, como ella quería. Pero no con mucho dinero. Ya. Sería magnífico. Bueno, salud. Salud. Hola, Mijael. Hola, Mijael. Tenías razón, Mijael. Soy vieja, tonta y nadie me necesita. Estás muerto. Mi hijo me abandonó y me maldijo. Y mi joven amante me engañó. Sí, sí. Sabes, nunca, nunca le hice falta. ¿Y dónde están tus documentos? Aquí están tus documentos. ¿Cuál es la clave? No recuerdo. No soy original. El cumpleaños de ese desgraciado. Aquí están. Mijael, ahora los escondo mejor para que no los encuentren. Los robó. Los robó. Al final, los robó. Al final, me robaste. Desgraciado. Sinvergüenza. Al final, me robaste. Me robaste. Pasa, Baird. Así que, Pogodin no le dejó la fábrica a él a Dimitrievna. August dijo que la firma es falsa. Y August no se equivoca. Eso estaba claro desde el principio. Falsificaron el testamento junto con Sergey. ¿Quién ganaba de esto? Ellos. Y luego mataron a Mijael. Los mataría. Litvinov dijo que hay que solicitar la anulación del testamento conforme con la ley. ¿Se lo comentaste a Víctor? Todavía no. No lo he visto. Creo que ahora está con Katerina. Oye, Oleg. Yo no entiendo nada de las relaciones y la vida moderna. Explícame a mí, a este viejo tonto. ¿Es serio lo que tienen o no? ¿Y qué debo pensar yo como padre? Solo lo bueno, Pallish. Él dejó a Senya, la millonaria, por Katerina. Además, con Katerina eran novios en la escuela. Pero después tuvieron un conflicto. Pero es mejor no meternos en eso. Creo que ya hicieron las paces. Hay que darles tiempo. ¿Crees que estar en ese... en su parque? Sí, puede ser. Seguramente. Es su parque favorito desde la escuela. ¿Qué? Usted me engañó. Nadie va a venir. Me engañó y me trajo aquí. Sí, querida. Tienes razón. Nadie va a venir acá. Solo quería estar contigo a solas. Y no tuve otra opción. ¿Acaso no entiendes todo esto? Es para ti. Estos globos, la cena, las velas, el champán. ¿Qué? Te hice la fiesta que te prometí. Te quiero demostrar cómo se puede vivir. No pudrir sin el pantano. No contar centavos. Sino vivir. Vivir. ¿Por qué lo haces? Porque tú eres la única de la que me he enamorado de verdad. Sentí algo aquí. Te quiero y vas a ser mía. Apártate de mí. Apártate de mí. Está bien, está bien. Escúchame, lo pensé todo. Las paredes son gruesas, la valla alta, hay rejas en las ventanas y no hay vecinos. Puedes gritar todo lo que quieras, nadie te escuchará. Monstruo. Escúchame, en esta casa estamos como en un mundo nuestro. Solo tú y yo. Monstruo, eres un monstruo. Enfadada te ves hermosa. Te deseo aún más. Tú, Víctor, eres un tonto. Ya te dejó una vez, Kat. Y entiende, te va a dejar de nuevo. Y no lo niegues. Lo sé todo. Nunca es lo mismo. ¿Y sabes para qué te necesita? Solo para apoderarse de la herencia. Eso es. Y nada más. ¿Acaso no tengo razón? Entiende, te va a dejar igual que antes. No te atrevas a mencionarlo. Me atrevo. ¿Te queda claro, Katarina? Me atrevo a todo. Me voy. ¡Claro! ¡Vete! Si quieres, hasta puedes correr. Valish. Buenas noches. ¿Dónde está Katarina? Pero... Espera. ¿Acaso no estaba contigo? No, conmigo no. Quizá con una amiga. Voy a llamar a su amiga. No es propio de ella. Oye, Víctor. Sí. Sobre los diarios. Creo que tenemos que robárselos. Ella los tiene. Los vi con mis ojos. Pero... Me echó de allí. ¿Y cómo piensas robártelos? Creo que podemos... pedir de nuevo el equipo de alpinismo a nuestro amigo. Nos los dará. El balcón es grande. Lo haremos. Bueno, ahora lo importante es encontrar a Katarina. Valish. Cierra las ojitas. Muérenme. ¡Abre! ¡Abre! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Socorro! ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¿Acaso está cerrada? ¡Abre la puerta! Bueno, ¿vamos? Caterina... Es tu culpa. Ahora un poco de fotos. Todo va a estar bien, Palish. No entre en pánico. ¿Víctor, y tú qué? Tenemos que ser positivos. No se debe pensar en lo malo. ¿Y cómo no pensarlo si mi hija no llegó a casa y no me ha llamado? Eso nunca ha pasado. Palish, ¿crees que es bueno ir a la policía? ¿Y qué vas a...? Vamos. Bueno, ¿por qué se alarma antes de tiempo? Se ve que es una chica bonita. Y con las bonitas siempre suceden historias. Pero no siempre son trágicas. Puede que se haya enamorado. Y esté con su novio. Usted ya sabe. Bueno, vamos a buscarla nosotros. Nosotros dos semanas investigamos el asesinato de mi padre y sin resultados. Yuri Gennadyevich nos ayudará. Palish, oye. Necesito decirte algo muy importante. Caterina y yo nos amamos y... Tú sabes, cometí un error con ella y te pido perdón. Yo quiero que ella sea... No, eso puede esperar. Eso es cosa de ustedes. Primero hay que encontrarla. Exacto. Palish, vaya a la fábrica y nosotros... pasamos por el museo. Vamos. Vamos. ¿Dónde está él? Estuvo aquí. Ya, por Dios. Señora, el Adi Dmitriyadna. No la reconocí. Va a ser muy rica. Al diablo sus cortesías. Dígame, ¿estuvo aquí? ¿Quién? Sergei, ¿estuvo aquí? ¿Sí? Trajo aquí mis diamantes, mis colgantes. Antiguos con diamantes. Es la única joya valiosa. Vamos, recuérdelo. Recuérdelo, por favor. No, señora. No recuerdo nada de eso. ¿Y quién es Sergei? Sí, se fue ayer de aquí, con Sergei. ¿Con el sobrino de Aguev? Pues sí, con el sobrino de Aguev. Pero no piense nada malo. Katarina dijo que iban por un asunto. Le ofreció un encuentro con unas personas que sabían algo sobre la muerte de tu padre. Espera, espera. Es una trampa. No me dijo nada más. Por eso yo no sé a dónde fueron. Sí, ese desgraciado hace mucho la perseguía. ¿En qué sentido la perseguía? Pues sí, la cortejaba. Le regalaba cestas de rosas. Venía cada día. Pero no pienses nada malo. Ella lo rechazaba. Ya entendí todo. Gracias, María. Vamos, Oleg. Aquel. Aquel lindo joven que la acompañó la vez pasada. Sí, sí, sí. Sí. No, señora. Lo vi. Solo aquella vez cuando vinieron juntos. Usted está mintiendo. Miente. Miente. ¿Cómo no tiene vergüenza? Pero, ¿cómo no tiene vergüenza? Dios, ¿cómo puede mentir así? Mi esposo me compraba joyas y siempre consultaba con usted. Siempre le pagaba generosamente. ¿Cómo puede? O sea, todos me abandonaron. Sí. Todos. Y usted miente. 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 Siete. Sí. Gracias por ver el video. 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 ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Estás en serio? ¡No puede ser! 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 ¡Shenya! ¡Espera! ¡No puede ser! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Si no, venimos a pelear. La vida de Ella contigo era monótona y aburrida. Y tú siempre estabas en el trabajo. ¿Qué pudo ver a tu lado? Las paredes de su casa. Es demasiado poco para una mujer bella. Criaba a su hijo. Me esperaba a mí. Eso puede gustarle a una ama de casa pobre. Pero Ella Dimitriev nazó un diamante caro. Y merece algo de lujo. Sé para qué necesitas a mi esposa. Y sé por qué tú, como una víbora, te le metiste en el alma. No fue tu idea. Te lo ordenó tu tío. ¿Crees que no sé quién me hace la vida imposible con inspecciones o me está presionando? ¿Quién me odia desde que llegué a esta ciudad? Yo, con estas manos, con mis propias manos, empecé a reconstruir la fábrica. Mi abuelo, mi padre, cultivaban esas uvas. Yo levanté la fábrica. Yo construí la casa, críe a mi hijo. Y todo el tiempo, Ella, mi Ella, estuvo a mi lado. Y ahora, ¿me pide el divorcio? Sí lo pide. Es una mujer libre. Tiene derecho a hacer lo que le gusta. Y yo le gusto a ella. Y ella me gusta a mí también. ¡Mentira! ¡Es mentira! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Es mentira! Necesitas mi fábrica. Tú y tu Ilya Petrovich. Quieren robarse lo que no han construido, malditos. Los odio, escúchame bien. No le daré el divorcio hasta no desenmascararte. A ti y a tu tío. Ahora, vete de aquí. No quiero volver a verte, ¿me oyes? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Vete! ¡Nunca! 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 ¿Y qué? Shenya, escúchame. Necesito unos días más. Pensé que ya te había dicho que los profesionales lo harían mejor que tú. Estoy dispuesta a pagarles. ¿Cuál es el problema? El problema es que quiero hacerlo yo mismo. Muy bien. Entonces, por lo menos, permíteme invitarte a comer. Shenya, no quiero comer. Quiero saber si las fotos son verdaderas o no. Cariño, ¿cómo es posible que todavía no me creas? ¿Mmm? Basta, Shenya. Víctor. Vamos a hablar en serio, por favor, ya. Ya déjalo. ¿Puedes calmarte? Vamos a comer y hablaremos, por favor, cariño. Yo creía que era amor. Tengo 45 años y le creía. ¿Te imaginas? Ahora todo el mundo se ríe de mí. Piensan que soy una estúpida. Todos me miran a los ojos y se ríen. Bueno, no importa. ¿Por qué sonríes? Borra esa sonrisa. Traicioné al hombre que me amaba. De verdad y muchos años. Perdí a mi hijo. A mi hijo, ¿entiendes? Fue el primero en darme la espalda. ¿Por qué? Porque se dio cuenta antes que yo. ¿Por qué? Señora, no beba más. ¿Qué? Digo que no tome más. Vaya. Como lo decía Mijail. ¿Mijail? Mijail. Mijail es mi esposo. Murió. Hace poco. Lo siento. Lo siento. No te preocupes, Palich. Lo anoté todo tal como dijiste. Haré todo lo que pueda. Bien. ¿Sigues pensando en tu hija? No te preocupes. Todo estará bien. ¡Ay, qué padre eres! ¡Va a volver! Volverá. No te preocupes. No te preocupes, Palich. Todo estará bien. Me entiendo. ¡Katerina! Dios mío, hijita. Gracias a Dios regresaste. Casi pierdo la cabeza. ¿Dónde estabas? Katerina. Katerina. ¿Qué pasó? Creo que maté un hombre. Papá. Ni siquiera lloré en su funeral. ¿Y sabes que nos conocimos aquí? En este restaurante yo estaba sentada aquí con una amiga. Hace 23 años. Me sentía mal. Pero no tan mal como ahora. Pero mal. Levanté así mi copa y... Él se acercó y me la arrancó. Me dijo, nunca más vas a tomar vodka. Yo estaba embarazada. Y tenía tantas ganas de tomar vodka. Pero la arrancó y nunca más volví a tomar. Hizo bien. Sabes, él hacía todo por mí. Todo. Me tomó de la mano y me guió toda la vida. Desde aquel día. Cálmese, por favor. Cálmese. Sí, ya me calmo. Ya me calmo. ¿Puedes? ¿Me traes una copa? Claro. Tráeme un vino tinto seco. Sí, ya voy. Vamos, más rápido. Papá, ¿queda mucho o no? Este es el lugar. Sí. Qué belleza. Mira, es espectacular. Oh, qué buena vista. Hijo, mira. Ya está. No podemos seguir. Aquí nos paramos. ¿Puedo dar un paso más? No. ¿A dónde? A los que amo, no les suelto la mano. Mira qué hermoso es el mar, ¿sí? Sí. Y cada día es diferente. ¡Ay, qué vida! La vida es magnífica porque los amo. ¡Los amo mucho! ¿Recuerdas el día de nuestra boda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Qué hace? Aquí no se puede. Se puede. Ahora puedo hacer lo que sea. Estoy sola. Completamente sola. ¿Quiere que le llame un taxi para que la lleve a casa? ¿A dónde? A casa. No quiero ir a casa. No quiero ir a esa casa. No quiero ir a la casa donde todo sucedió. No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Señora, ¿y el dinero? Ah, sí. Toma. Toma. Y déjame en paz. Señora, ¿a dónde va? Señora. Bestia. Eres una bestia. Lo siento, pero no se me ocurre otra palabra para ti. Una estúpida bestia. ¿Qué quieres que haga ahora? Por tus instintos de animal, perdí el sueño de toda mi vida. ¿Qué se supone que debo hacer ahora con esta chica? Se lo contará todo el mundo. Ah, tal vez piensas que entré en razón, ¿no? Sí, sí, te perdonará. ¿Eh? Y se arrastrará de rodillas para besarte los pies, ¿no? No pienso nada. Exacto. No puedes pensar. Tu cabeza no está capacitada para pensar. Lo único que puede hacer es comer. Tienes el cerebro debajo de la cintura. Y cuando Víctor sepa esto, seguro que no se va. Seguro. ¿Por qué callas? Me duele. ¿Te duele? Sí, la cabeza. Y tú la haces doler más. Qué bueno que te duele. Eso significa que estás vivo aún. Espero que tu cabeza no haya sido tan estúpida y tengas el certificado médico de las lesiones. Sí, tío. Dos. Dos informes de dos hospitales diferentes. Hola, por Ibai. ¿Puedes pasar por mi casa? Sí. Tengo que hablar contigo. ¿Qué quieres? ¿Cuánto tiempo voy a tener que salvarte? ¿Toda mi vida? ¿Es mi maldición o qué? Tío. Tío, tengo una buena noticia. No me digas. ¿Qué noticia es esa? Te la cuento y tú dejarás de enojarte. ¿Y? Dice que ellos rompieran. Y ahora Víctor se va de aquí. Oh, bien. ¿Qué me dice, Afgust? ¿Ah? Afgust, no calle, por favor. Aquí está. ¿Y? Por desgracia, no es... No es un fotomontaje. Lo sabía. Víctor, espere. Usted no sabe qué pasó allí, en qué estado estaba. Tal vez tomó algo. Ella no bebe en absoluto, Afgust. Yo sé que ella miente. No es un fotomontaje. ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mamá! 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 ¡Para el coche, por favor! ¡Rápido! ¡Mamá! 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 ¿Qué haces, mamá? ¡Tranquila! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás loca? Hijo, hijito mío, perdóname, por favor, ¿sí? ¿Qué pasa? Perdóname. Yo estoy contigo. Todo está bien, mamá. Todo está bien, mamá. Perdóname, por favor, ¿sí? Todo está bien. Perdóname. Cálmate, mamá. Se acostó con ella. Mamá. Con mi dinero se acostó. Todo está bien. Yo estoy contigo. Lo sé. Tranquila, tranquila, tranquila. Se acostó. Mamá, todo está bien, ¿sí? Yo estoy aquí. Cuidado, 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 cuidado. Mamá, yo estoy aquí. Agárrate. Agárrate, por favor. Vamos, con cuidado. Estoy contigo. Sí. Estoy contigo. Sí, ven. Vamos. Mamá. 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 Tranquila, 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 ¿sí? Ok, tranquila. Está muy intoxicada. Mezclo alcohol. Con tranquilizantes. Muy fuertes. Tuvimos que hacerle. Un lavado de estómago. Y bueno, ahora su vida está fuera de peligro. Gracias a Dios. Pero su mente. Alguien casi vuelve loca a su madre. Yo sé quién es. Si quiere, venga a verla por la tarde. No venga muy temprano. Deje que duerma un poco. Está bien, doctor. Muchas gracias. Que le vaya a ver. Nos vemos esta tarde. Badic, en media hora empezamos la degustación. Tenemos invitados, pero tenemos poco de tiempo. Así que, toma, pruébalo. Excelente, Alexander Sergeyevich. Qué buen vino. Es de la bodega de Pogodin. Sí, él era la oveja negra. En el mejor sentido de esta expresión. Toda la tecnología al punto. Siéntese el aroma. El vino es natural. Bien añejado. Olga, sírvanos, por favor. Sí. Las tres reinas. Sírvase. Fó. Exacto. Fó. Y yo digo lo mismo. Este es el nuevo vino promocionado por la fábrica de Barshurkin. Como se dice, sienta la diferencia. Está fortificado con alcohol de trigo. No hay que ser catador profesional. ¿Estuviste en su presentación? Yo no. Pero un colega de nuestro periódico sí. Dice que fue divertido y ostentoso. Ostentoso. Es lo principal. Impresionar a la gente. ¿Acaso no entiende que es un producto, perdón, pésimo? Las tres reinas es un vino artificial. Eso es. Bueno, te voy a contar todos los detalles. Y tú, públicalos, por favor. Y créeme, esta publicación será no solo interesante, sino muy útil. Y será una publicación muy importante y significativa. Lo intentaré. Claro que así será. Lo siento, Katerina. Las papas se me quemaron. No tengo hambre. No quiero comer. Ay, papá, ¿qué voy a hacer ahora? Nada. Cálmate. Ese perro está vivo. Lo han visto en la ciudad. Anda en sus dos patas. Pero ya va a ver. Papá, pero le di un golpe en la cabeza, justo en la cabeza. ¿Y qué? Mal no le va a venir. Mira, al menos, tómate. No quiero té. Oye, tengo que ir a ver a Víctor y contarle la verdad, porque si se entera por los demás puede hacer alguna estupidez. Me voy. Está bien, voy contigo. No, quédate. Está cerca. Tomo el autobús hasta la casa de OLEG y luego Víctor me acompaña. Espera. ¿Qué quieres? No sé cómo preguntarte. ¿Es en serio lo de tú y Víctor? En serio, papá. En serio. Muy en serio. Adiós. Adiós. OLEG. OLEG, hola. Caterina, ¿tú? Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no llamaste? Ay, perdóname, por favor. ¿Dónde está Víctor? No contestas tu teléfono. Bueno, mientras te buscábamos, ella la regresó a los diarios. ¿Dónde estabas? No importa. Así que está con ella, ¿sí? ¿Sí? Oye, Caterina, yo... No sé qué pensar. Espera. ¡Caterina! ¡Caterina, espera! ¡Caterina, espera! Allí están. Vamos. Oye, Víctor, este... Caterina apareció. Quiere hablar contigo. ¿Y de qué quiere hablar? ¿De eso, Sergey? Víctor, ¿qué dices? ¿Cómo puede ser mío? Es un desgraciado. Me engañó y luego me cerró en una casa. ¿Por qué estás con ella? Esto no es asunto tuyo, Caterina. No tienes que contarme nada. Vi sus fotos. Yo las vi con mis propios ojos. ¡Qué locura! ¿Te acuestas con él y me dices que me amas a mí? ¡Qué lindo! Esas fotos son falsas. ¿Son falsas? Espera, Shinya. ¿Son falsas? Ver acá. Se las mostré a Abkust y él me confirmó que no es fotomontaje. Deja que te explique todo. No tienes que explicarme nada, Caterina. Resulta que hace mucho que te corteja. Y finalmente le respondiste. Te felicito. Una excelente elección. Bravo. Víctor, Víctor. Nunca he tenido nada con él. Mientes. Mientese, Caterina. Tal vez también me... Tal vez me mentiste sobre nuestro hijo. ¿Quieres mi compasión? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes? Ahora puedo hacer lo que sea. Incluso mi madre finalmente comprendió que le engañaban. ¿Y tú, Caterina? Eres un engaño. Cariño, no perdamos tiempo. Vamos, por favor, ¿sí? Caterina, tranquila, cálmate. Te lo explicaré todo. Todo está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todo está bien. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ella se siente un poco mejor. Pero no pasé mucho tiempo con ella. Está bien. Ella, Dmitrievna, está muy débil. Y tiene una crisis de nervios. Está bien, doctor. Entendido. Gracias. Hijo. Viniste. Hola, mamá. Oh, hijito. Acuéstate, no te levantes. Acuéstate. Viniste. Mamá, los dos hemos cometido... Hemos cometido muchos errores tontos. Lo importante es que viniste. Eso es lo importante. Sí, ahora lo entiendo todo. Mi padre estaba enfermo y yo... Yo estaba con mis exámenes y... No pensaba ni en él ni en ti. Perdóname, mamá. Sí. ¿Recuerdas cómo celebramos juntos la Navidad? ¿Lo recuerdas? Claro. Siempre nos hacía regalos a ti y a mí. ¡Hijo! Sí, papá. Voy a revelarte un gran secreto. El papá Noel que vino a verte todos estos años era... ¡Bum! ¡Papá! Mija, ¿y para qué, mi hija? ¿Y qué? Ya está grande. ¿Sí? Sí. Bueno, este es el regalo para mamá. Cierra los ojos. Ábrelos. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Querido mío... Mira qué hermoso es. A ver, ahora tú. Pide un deseo. ¿Qué quieres? Déjame adivinar. ¿Quieres un videoconsola? No. No, no, no. Lo sé. ¿Quieres que viajemos juntos a Venecia? No. Entonces, ¿qué será? Lo sé. Quieres que tus malas notas en matemáticas se arreglen por sí solas. No te preocupes. Contratamos un tutor. No, Ella. ¿Qué deseo es ese? Hijo, ¿por qué no pides tu propio deseo? ¿Qué te dice tu corazón? Papá, ¿sabes? Me gustaría que nunca, nunca nos separemos. Yo, tú y mamá quiero que siempre estén a mi lado. Que siempre estemos juntos, incluso cuando crezca. Mi amor, eres una adoración, querido. Estaremos juntos, hijo mío. Quiero que estemos juntos, siempre. Lo recuerdo todo, mamá. Todas las navidades. Todos los cumpleaños. Cada viaje. No debería haberlos dejado nunca. No. Yo soy la única culpable. Lo hice todo. ¿Qué hice? Yo siempre trataba de alejarte de la casa. Yo te mandé a la universidad. ¿Sabes? Estaba tan celosa, hijo. Estaba tan celosa de ti. Tenía miedo de que lo amaras. Mamá. No pasa nada, me oíles. No sé que a mí. Los perdí. Los perdí. Tú nunca vas... Mamá, mamá, por favor, cálmate. Vas a perdonarme. ¿Sabes? ¿Sabes que Sergey se acuesta con Katerina? Lo debes saber porque todo el mundo lo sabe. ¿Sabes que me robó? Lo sabes, ¿verdad? Me robó a mí. Me estaba usando. Me engañó y me usó. Lo odio. Cálmate, mamá. Tengo toda la culpa. Mamá, tranquila. Cálmate, por favor. Te lo pido, por favor. Salga. Tengo que darle el tranquilizante. Espere. Espere, no quiero irme. ¿No entiende? Su madre necesita descanso. Váyase. Tranquila. Todo está bien. Cálmese. Tranquila. Tranquila. No pasa nada. Todo está bien. Tranquila. Tranquila. Calma. Todo estará bien. Tranquila. Todo está bien. Víctor. Ya le dije que el estado de esos nervios es terrible. Sé que Mijail Vasilievich falleció, pero algo más le causó este ataque. Lo sé, doctor. Dígame, ¿puedo llevarme a la casa? No, no es recomendable. Tiene que estar en el hospital. Necesito un tratamiento serio. Está bien. No entiendo por qué no quiso escucharte. ¿Cómo puede estar con esa...? Aunque... Ya lo hizo una vez. Cuando dejó de ser mi amigo y te dejó a ti. ¿Acaso esto va a volver a ocurrir? En realidad, qué bueno que estemos en casa de tu padre, en vez de un hotel. Es tan acogedor, familiar. Cariño, ¿dónde tienen la cafetera? ¿Te preparo un café? No quiero tomar café por la noche. Te puedo hacer un té. Quiero cuidar de ti, cariño. Shenya, por favor. Ahorita no lo necesito. Mejor cuéntame, por favor, de dónde sacaste esas fotos, ¿sí? ¿Qué importa? Ya tienes los diarios. Las fotos no son falsas. Llamé a mi padre y ya envió a un buen detective privado. Todo lo que tienes que hacer es presentar una demanda contra el testamento falso. Es todo y después nos vamos de aquí. Cariño, quiero ir a París. Quiero olvidar esta pesadilla. También quiero que seas como antes. Shenya es... in-po-si-ble, ¿lo entiendes? No seas así, ¿ok? Todo lo que nos pasa es un sueño. Un estúpido sueño de un estúpido pasado. Ahora vuelvo. Noticias de Tchernomorsk. Tolik, ¿puedes venir? ¿Qué quieres, Vadik? Me duele la cabeza. Además, mi esposa y yo celebramos hoy cinco años de matrimonio, así que por favor, rápido. ¿Estuviste en la presentación de las tres reinas en la fábrica de Bashurkin? Pues sí. ¿Y cómo fue todo? Vete ya, fue divertido. ¿Sabes que ese vino es una porquería? ¿Qué importa? Yo solo tomo vodka. Y solo días festivos hoy viene mi suegro, así que tomaremos un trago. ¿Entiendes? Producen este vino violando todas las tecnologías. Oye, hombre, detrás de Bashurkin está Aguev, el vicealcalde de Tchernomorsk y detrás de él hay gente de la administración. Mi suegro decía, es un hombre pequeño en la alcaldía, pero lo sabe todo. Oye, pregúntale más detalles, ¿sí? ¿Cuándo? Es nuestro aniversario. ¿Estás loco? Sí, en el aniversario. Después de tres tragos te lo cuenta todo con mucho gusto. Bueno, lo pensaré y no te quedes aquí mucho. Está bien. Mucho depende del tipo de la uva. Por ejemplo, Malbec trajo éxito a los vinos argentinos, a los italianos, la Sangiovese y a los españoles, la Tempranillo. El anciano conservó la variedad local, las tres reinas. Una variedad olvidada durante mucho, mucho tiempo. Un día me dijo, ten cuidado de los que miran tu espalda. Tienes muchos enemigos. pocas personas guardan esta variedad en nuestra zona. Se podría decir que nadie. Solo yo, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo cultivamos estas uvas. Sus raíces están aquí. Y también nuestras raíces. Ahora las has visto. Aquí. Vamos a la casa. Vamos. Este vino tiene su propio secreto. mi padre solía contarme que los que intentaron arruinar este vino pagaron un precio terrible por ello. Sí, sí, sí. Una locura. No, Mijail, no lo es. En el mundo las mejores cosas son creadas por Dios. y este vino también. Pruébalo. Despacito. Vale la pena. Pruébalo. Tú haces todo bien. Y por eso te dejo a ti, solo a ti, el secreto de las tres reinas. a nadie más. No tengo hijos. No tengo hijos. Cariño, al final te hice un té. No quiero té, Shenya, por favor, vete. Por favor, Shenya. ¿Vas a presentar la demanda? No voy a hacer nada, por favor, entiende, no me molestes, Shenya. No me grites. Tú no entiendes de otra manera. Un momento, camarada coronel. ¿Cómo que no es legal? Todo es muy legal. Mire, aquí tiene el informe médico. Por favor, mírelo. Está escrito muy claro. Es el informe de un médico. Por favor, lesión del cráneo. No es algo inventado. Pero él mismo la llevó y la encerró. Oh, vamos, la llevó, la encerró. Ella misma fue a buscarlo. Ella misma, ¿entiendes, idiota? Hay que encerrarla. Hay que meterla a la cárcel por agresión física. ¿Qué? Bueno, podemos intentarlo. No intentar. Hay que hacerlo. Y ese cretino Litvinov todavía lleva el caso de Pogodin. Maldito. Él también debería estar en una cárcel. Bien lejos. No quiero verlos nunca más. No puedo permitir que mi ciudad, nuestra ciudad, viva esta clase de gente. Listo. No quiero una palabra más. Mañana, a trabajar. A sus órdenes. Haz algo, Ilya Petrovich. A sus órdenes. Así está mejor. Él no me cree. Jamás me creerá. Se acabó. Se quedará con Zenia y se irá de aquí para siempre. Espera. Él no puede hacer eso. Hablemos con él. Si tú no te acuerdas cuando Sergey y te tomo esas fotos. Paso a paso. No recuerdo. Yo solo recuerdo que puso un pañuelo en mi cara. Sí, recuerdo la mano y el pañuelo y el olor. Un olor extraño y acre. Luego no recuerdo nada. Ya veo. Te adormeció. El pañuelo estaba empapado de hétter o algo así. Katerina, ¿dónde está esa casa? No recuerdo. Recuerdo la Casa Blanca, la Valla Alta y las rejas en las ventanas. Sí, seguramente no era la casa de Sergey. Parece una casa de alquiler. Bueno, pues, ya es algo. ¿Ya recordaste algo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted la ciudadana Solceva Katerina Ivanovna? Soy yo. Está arrestada. Vamos. ¿Cómo así? ¿Qué? Por causar graves daños a una persona. ¿Golpeó a un hombre en la cabeza? Esperen, Olid. Esperen. Es un error. ¿A dónde la llevan? Esperen. ¡Katerina! En la policía aclaramos. ¿Qué policía? ¿A dónde van? ¿Cómo van las cosas? Ayer mi colega Tolik y su suegro tuvieron una fiesta muy productiva. Su suegro trabaja en la alcaldía y le contó sobre el vicealcalde, Aguev, cómo compra las fábricas de vino y sobre el suicidio de Pogodin. También es probable que no sea un suicidio. Hay tal versión. Ah, este. También contó en detalles cómo Aguev protege la delincuencia local. Así que hay mucho de qué escribir. Tolik jura que su suegro no miente incluso cuando está borracho. Y los hechos, comprobaré los hechos. Ah, ya todos están hartos de Aguev. Ah. La secuestró. Fue un secuestro. Solo se defendió. Mi hija no es una persona que golpea a alguien en la cabeza sin razón. No grites, Palitz. No sé qué tipo de persona es tu hija, pero tengo la denuncia de Sergei Alessandrovis de un informe médico. Ella le causó las lesiones, ¿entiendes, Ruso? Y tiene que pagar por todo. No tengo más que decirte, vete. Si no, puedes conseguirle un abogado. Pero no creo que cambie algo. Es porque ese Sergei es el sobrino de Agui. Siempre se sale con la suya en esta ciudad. Ya lo han denunciado por violación dos veces en esta ciudad y nada. Mi hija es inocente. Inocente, ¿entiendes? No te atrevas a manchar su buen nombre. ¿Entiendes? ¡Cálmate, cálmate! O irás a la cárcel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Palitz? Hay que buscar un abogado. Vamos y conseguimos un abogado. Él probará su inocencia. Ya hemos probado todo con Pogodil. Necesitamos la ayuda de alguien poderoso. ¿Y quién soy yo? Soy un hombre simple. No tengo nada que dar. Soy el que siempre recibe palizas y nunca les piden disculpas porque no somos poderosos. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra culpa. Pero somos los más honestos. ¡Palish! Escúchame, yo... No se preocupe, por favor. Ella duerme mucho ahora y le hace bien. ¿Me entiende? Es Betlana, lo entiendo. Es que tengo una sensación de que ella quiere decirme algo más. ¿Me entiende? Lo entiendo. Ya tendrá mucho tiempo para hablar de lo que sea. ¿Dónde, diablo, sándalas? Están esperando los enfermos. Ya voy, doctor. Ya voy. Es el doctor Yasef. Adiós. Y no se preocupe. Gracias. Víctor. Se la llevaron a la policía. ¿A quién? A Katerina. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Tiene un santo patrón que le va a ayudar. ¿Qué te pasa? Escúchame. Sergey presentó la denuncia. Ella lo golpeó en la cabeza y él entregó el informe médico a la policía. Estoy seguro que todas esas fotos son falsas. No entiendo. ¿No me crees? ¿O es que soy de nuevo una persona de segunda? Kolej, no digas tonterías. Vamos, cuéntamelo todo. Lo entiendo, tío. Mantengo la cabeza baja. Estoy bajo resto domiciliario como un estúpido. No hay nadie aquí. Estoy completamente solo. Sí, las puertas y las ventanas están cerradas. Estoy en la cama con un hielo en la cabeza. No. No, solo tengo un terrible dolor de cabeza, ¿sí? No, y no dejará a nadie entrar a la casa. ¿Qué pasa con ella? Bueno, se enfadará y me perdonará. Tío, te lo he dicho mil veces, está enamorada de mí como una gata. se le pasará y regresará y regresará a mi corriendo. No dudes. ¿Quién está tan enamorada de ti como una gata? Todas las mujeres. Es mi maldición. Lo que hagas es muy maldición. Las tres reinas. 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 Y no son pocos, como muchos creen. Palich me dijo que mataría al sobrinito de Aguirre tan solo si lo encontraron. De ninguna manera. ¿Para qué? Ya dejó a Ella. Ya fracasó en la tarea que le dio su tío. Pero existe la posibilidad de que Aguirre no tenga la fábrica. He hablado con los vecinos de Pogodin y ese día tuvo una visita. Al parecer, no solo el viajero escuchó gritos desde el departamento. Necesitamos más tiempo. No lo tenemos. Casi no lo tenemos. Encontré esta casa por un anuncio en el periódico. Se la puede alquilar por días. Pertenece a un hombre rico de Moscú que viene aquí solo una vez al año. Tiene una persona que cuida la casa y que también la alquila. Hace su propio negocio. Hasta ahora no ha habido escándalos. Hasta este incidente. Oye, según las descripciones de Katerina, parece ser esta casa. ¿Vamos entonces? Vamos. Oleg, ¿qué haces? ¿Qué? Aquí está el timbre. No puedo creer que Sergey logre salirse con la suya, ¿o sí? Verifiqué su coartada. Los tres días cuando podían asesinar a Pogodin, estaba en el centro provincial. Esto lo pueden confirmar varios testigos. El desgraciado tuvo cuidado. No hay nada para hacer. ¿Desgraciado? En general, es posible. Pero, la renta desde hoy subió al doble. Y bien, ¿qué piensan? Pues, no importa. En el segundo piso, hay otra habitación al estilo oriental. ¿Puedo verlo? Vamos. Es todo un cuento oriental. Voy a verlo. Pase. Estoy absolutamente seguro que no se arrepentirá de su elección. Este es el nido más acogedor de la ciudad. Por favor, pase. Tome estas pantuflas. Por favor, póngaselas. Mire qué alfombras. Son parte de un cuento. Y la cama, la cama. Aquí pueden dormir hasta cinco personas. Siéntese con cuidado. Y la seda, la seda, por cierto, apenas la encontré. Que ricas en las ventanas, va a poder ver las estrellas. Hace poco, hicimos una renovación. Y el baño, le puedo ofrecer algo de tomar. Agua. Pequejarra. Cristal. Puro cristal. Cuidado, joven. ¿Por qué arrojó esto? ¿Ves? ¿Y qué tal? ¿Le gustó? ¿No? Eso sí. Pues claro, es muy linda. Miren, ahora, venga, de este lado. Te voy a mostrar la manita de la puerta porque es de primera clase. Es lo más hermoso que te va a hacer. Eso sí. Muy bonita. Todo está perfecto. Nos gusta todo, la alquilamos. A ver. A ver. ¿Correcto? Mande y ordene. Como un cuento oriental. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Un verdadero cuento. ¿Qué cuento? Oleg. Mira lo que encontré. Éter. Te lo dije. Te dije que no fue ella misma. La drogó e hizo estas asquerosas fotos. Sí, parece que tienes razón. Rápido, vamos a ver a Litwinoff. Espere, Alexey Ivanovich. ¿Qué artículo? ¿Cómo que se prepara? Esto no puede ser. Pero si yo debería ser su vice, ¿y qué puedo hacer? Es imposible. Esto tiene que parar, Alexey Ivanovich. Mi sobrino es un desgraciado. Lo mato con mis propias manos si es necesario. Alexey Ivanovich, ¿quién quiere meterlo en la cárcel? Víctor Pogodin, también lo mataría a él. ¿Cómo que no tocara a Pogodin? ¿Cómo que nuestros socios extranjeros valoraron altamente su producto? Alexey Ivanovich, querido. ¡Qué pena! ¡Detective, detective! ¡Ayúdeme! Litwinoff es un canalla. ¡Ya me tiene! ¡Por Dios! ¿Por qué sacas mis cosas? ¿Nos vamos? No, tú te vas ahora mismo. ¿Qué? ¡Explícame! ¡Ya, Shinya! No voy a explicarte nada. Y no pienso ser amable contigo porque finalmente entendí todo sobre ti. ¡Buen viaje! ¿Qué dices? Digo que las fotos salieron muy lindas. Por lo menos este desgraciado ser gay te pidió tanto dinero. Bastante. Me imagino que te dio gusto pagarle, porque para ti todos los métodos son buenos, ¿no? ¿Qué querías demostrar? ¿Querías demostrar que Katerina es una cualquiera? Deme quién eres tú, Shinya. ¿Una mentirosa? Escúchame, no necesito ni tu Moscú ni tu dinero, ¿sí? Adiós. ¡Cariño! ¡Está bien! ¡Sí lo hice! ¡Yo no sabía! ¿Qué más podía hacer? Shinya, es mejor que te vayas de la ciudad lo más pronto posible. ¡No! Porque todos, no solo yo. Oleg, Adgust, Palich, Litvinov. Haremos todo lo posible para meter a tu sergue y a la cárcel. Tu madre no te lo permitirá. A mi madre ya no le importa. Él es un delincuente y tú eres su cómplice. Si no te vas ahora mismo de la ciudad, tu nombre saldrá en los periódicos. Y después también saldrá el nombre de tu papá y el de sus nobles amiguitos. Adiós. ¿Qué? ¿Rompes conmigo? ¿Es el final? Señorita Senya, tenemos que irnos. Puede despedirme, pero tenemos que irnos ya. ¿También estás en contra mía? Es lo razonable. ¡Eres idiota! Moscú está cerrada para ti. Y nunca más vas a poder regresar. Y me vas a rogar que te perdone, pero ya no lo voy a hacer. Tuviste tantas y tantas oportunidades, pero ya las perdiste todas. ¿Me oyes? ¡Mientras de rodillas, porque no encontrarás a nadie como yo! ¡No la encontrarás! ¿Me oyes? Todos piensan que mi mamá está mal, pero no es así. No, no. Hace poco cumplió 85 años. 85 años. Mamá puede leer sola. Puedo leer. Incluso resuelve crucigramas que nosotros no podríamos. ¿Crucigramas? Sí. Pero los policías no consideraron necesario interrogar a mi mamá. Así es. Ni la primera, ni la segunda vez. La segunda vez, no. Aunque estaba dormida, podíamos despertarla. Yo ya había despertado, ¿recuerdas? Me contó todo. Sí. Cuéntelo todo, mamá. Vinieron dos personas. Primero un hombre con una carpeta en la mano. Pero no tardó mucho. Un poco. Luego salió dando un portazo. No, de todas las palabras que dijo en las escaleras, le puedo decir solo tres. ¿Cuáles? Las tres reinas. Las otras, lo siento, no puedo repetirlas. ¿Por qué? Eran palabrotas sucias. Solo palabrotas sucias. Oh, 100% fue Bashurkin. Solo así habla. ¿Fue Bashurkin? ¿Es el director de la fábrica rival? Por supuesto que fue Bashurkin. Sí, él mismo. Le gustan, digamos, las palabrotas. Es obvio que este tal Bashurkin no es el asesino. Porque luego hubo alguien más. Sí, sí, sí. Mamá, cuente qué pasó después. Vino una dama. Una dama. Sentí el aroma de un perfume caro. Perdone, señora. ¿Cómo lo pudo ver? Mi mamá tiene una costumbre. Si no tiene nuevos crucigramas, pasa todo el día sentada en el pasillo, escuchando a los demás. A veces se duerme. Sí, pero a veces me despierto. Y ella salió llorando. Lloraba. El viajero nos contó lo mismo, pero solo escuchó el sonido de los tacones. Disculpe, ¿y podría describir a esa mujer? Mi mamá no tiene la costumbre de espiar. No, ¿qué dices? Solo escucha. Escucho. Ya es hora de comer. Nosotros comemos según un horario. El horario. Sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Que le vaya bien, hijo mío. Víctor, soy la abogada de Katerina. Está en muy mal estado moral. Pero por suerte, logré organizar un encuentro corto con usted. Perfecto, le agradezco mucho. No hay de qué. Buenos días. Buenos días. Gracias. Katerina, yo... Ni siquiera sé cómo pedirte perdón. Seguramente no me vas a perdonar de nuevo. Y tienes toda la razón. Yo solo te amo. ¿Acaso no te lo he dicho? No. Sí, me lo dijiste, pero eso fue en la noche de la graduación. Desde entonces no ha cambiado nada. Todos cometen errores, pero no todos los reconocen. Katerina. Y yo te amo a ti. Y no te dejaré nunca más. ¿Y yo nunca me iré de esta ciudad? Pues perfecto. Entonces nos quedamos aquí juntos. Para siempre. Parece que fue... él a Dimitriana. No puedo afirmarlo al 100% por el perfume, pero esa fragancia es de una mujer rica. ¿Vino a ver a su esposo? Sí. No sé si me dejarán hablar con ella, pero lo voy a tratar. Víctor dijo que tuvo un fuerte ataque de nervios. Además, tengo que llevar eso a nuestros expertos. El frasco de éter. Seguramente esté en las huellas de Sargay. Sería una prueba inobjetable. Oye, Eric. Me llamó el dueño. Este, pues... me apresura con el trabajo. ¿Me ayudas? Necesito traer sacos de cemento. ¿Sacos? ¿De cemento? Sí. No es el momento. Vamos, rápido. Qué buena persona eres, ¿eh? Señor, ¿y vino? No es el momento. ¡Ah! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe. Tengo un asunto pendiente con Ela Dimitrievna. Desafortunadamente está en el hospital. ¿Qué le pasó? Una crisis de nervios. Dios mío. Dios mío. Llegué tarde. ¿Y qué quería? Discúlpeme si es usted hijo de Ela Dimitrievna. Pues sí. Tengo que desahogarme y contarle algo. Sí, claro. Pase, por favor. Disculpe. Me gustaría hacerlo aquí afuera. Hablar al aire libre. Ya no soy joven y para mí será más fácil. Como quiera. ¿Puedo sentarme? Por supuesto, por favor. Bueno, adiós. Dios mío. ¿Qué le ha pasado? Desde que llegué que está aquí tirado. Parece no tener signos vitales. ¿Acaso alguien ha llamado a la policía? Han dado aviso por lo menos a la ambulancia. Yuri Gennadievich. Alguien que haga algo. Yuri Gennadievich. Está inconsciente. Yuri Gennadievich. ¿Qué hacen parados? ¡Llamen a la ambulancia! ¿Qué hacen parados? Hay que llamar a la ambulancia con urgencia. Un hombre necesita... Yuri Gennadievich. ¡Yuri Gennadievich! Tengo que... Tengo que confesar. Confesar muy sinceramente. Sí. No... No sé qué me pasó. ¿Cómo... ¿Cómo se llama? Víctor Pogodín. Víctor. Víctor Mikhailovich. Dios sabe que siempre he sido una persona muy honesta. Pero... De repente la codicia me venció. Mi padre siempre decía que la codicia nunca es buena. ¿Me podría explicar, por favor, de qué está hablando? No entiendo. Sí. Para eso vine. Cuando... Él entró... A mi tienda de empeños. Sentí que pasaría algo malo. Tenía esa cara, pues... En esa cara estaba escrito. Todo. Pero una cara linda. ¿Se refiere a ser gay? Sí. Aquel tipo guapo. Discúlpeme. Él acompañaba a su madre. La víspera me trajo... Algunas de sus joyas. Dios sabe... Que le dio un buen precio. Pero luego vino él. Y me trajo... Esto. Estos pendientes papá se los regaló mamá para la Navidad hace años. Sarge se los robó mamá, nunca los vendería. Discúlpeme. Discúlpeme mil veces. Mi culpa fue... Aceptar estas joyas. Bueno, cálmese. Aquí están los pendientes y... Perfecto. Lo importante es que mi madre por fin comprendió qué clase de persona es este ser gay. Y en cuanto se mejore, irá a denunciarlo a la policía. Y yo lo voy a confirmar. Lo voy a confirmar todo. Muchas gracias. Sí, lo confirmaré todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El estado del paciente es muy serio. El trauma en la cabeza es grave. Está implicada la columna vertebral. Por suerte hoy estuvo el neurocirujano y aceptó operarlo de urgencia. Tiene parientes en la ciudad. No, todos se fueron. Su esposa y su hija se fueron. No se preocupe. Si necesita que alguien se quede y lo cuide... Sí, sí, sí. No se trata de eso. No sabemos si lograremos salvarlo. Es mejor que se vaya. No, ¿a dónde vamos? No vamos a ningún lado. Bueno, quédense entonces. Ah, por cierto. Si son sus colegas, les tengo algo. Los bandidos tenían prisa y sus bolsillos no los revisaron. En un bolsillo interior, en su chaqueta, tenía un pañuelo y un frasco en una bolsa de plástico. ¿Cómo no se rompió? Son las pruebas. Sí, sí, sí. Me imaginé. Vamos, se los doy. Ah, August Kondratovich. ¿Eh? Yo me quedo aquí y usted, me imagino, tendrá que trabajar. Claro. Verificar las pruebas. Claro, por supuesto. Bodegas de Pogodín. ¡Mire, mire! Iván Palish, lo hicieron. Nicolai Ivanovich, ¿qué pasa? Un artículo. Sobre a Gave. Mire lo que dice. ¿Qué dice? A ver. Desde el comienzo siempre estuvo presionando a Pogodín. Eso estuvo claro. Sí, sí. Obviamente a Gave trataba de apoderarse de su negocio. Y también hablan de Basurkin y las tres reinas. ¿Se imagina? Además, dicen en el periódico que ese vino es una porquería. Está en el periódico. Y que... Ese Iliapa Trovich personalmente supervisaba la producción de ese vino. Vaya, nunca lo habría pensado. En primera plana, la gran revelación del año. Todo pasó bien. Dicen que pronto debe mejorar. Ajá, ajá. El doctor es muy bueno. Lo van a salvar. Ajá. El desenmascaramiento de Aguev. Expandido en la alcaldía. Uy, a mí, por favor. Gracias. Deme uno, por favor. Expandido en la alcaldía. La revelación. Veamos. La revelación de Aguev. Oh, increíble. Dicen que empleaba a sus aliados. Y que Porchvaev trabajaba para él y sobre su pasado de bandido. Oh, y hablan de ser gay. Todavía le espera más. Por cierto, las huellas en el frasco son suyas. Muy bien. Perfecto. Bueno. Vamos. Vamos. La revelación. Es probable que Aguev esté vinculado con el asesinato del empresario Pogodín. Supongo que entiende que no es un simple artículo que desenmascara a Aguev. Me interesa mi propia investigación periodística de la muerte de su padre. Sí, claro. Mi padre encontró un anciano que le reveló el secreto de las tres reinas. Él no se apresuraba a producir este vino. Pero sus rivales sí. Mi padre lo hacía con mucho cuidado. Él valoraba que la gente viera en él a un hombre honesto. Ahora me doy cuenta que también la honestidad es mucho más que un éxito rápido. Estos son los diarios de mi padre. Los leí todo. Todo lo que pueda. Le prometo que voy a contarlo todo. Ahora le pido una disculpa. Tengo que ir al hospital. Ya sabe que sus rivales detuvieron la producción de las tres reinas. Están muy asustados. Sí, lo sé. No me despido. Seguimos en contacto. Muy bien. Dígame, ¿antes su padre no le contaba nada? Lamentablemente, como siempre pasa, muy rara vez hablamos con nuestros seres queridos. Todo se reduce a hola, adiós, dame dinero, luego te llamo. Eso es todo. Lo más doloroso es que conocí a mi padre solo después de su muerte. Como veo, ¿usted piensa quedarse aquí y dirigir la fábrica? Esto lo vamos a decidir con mamá. Ella es la dueña. Por cierto, ¿no piensa denunciar la falsedad del testamento? Yo nunca voy a demandar a mi madre. Nunca. Quizás tenga razón. Que le vaya bien. Hasta luego. Ah, lo sabía. Tío, ¿vienes de visita? ¿De visita? Ahora vas a ver. De visita. Aquí todo es mío. Compraste todo con mi dinero. La casa, la piscina, el auto y hasta cualquiera. Oye tú, prostituta, ¿qué haces acostada? Fuera de aquí. Te dije rápido. Y tú, tú, desgraciado, como veo que te relajas aquí, te relajas con chicas cuando yo me estoy hundiendo, cuando yo, ¿sabes qué? Todos nos estamos hundiendo y nos estamos muriendo, desgraciado. ¿Qué? Todos conocen la historia con Katerina. Todos. Además, todos saben que te robaste los pendientes de Ella, ¿entiendes? El viejo joyero declaró, eres un imbécil. No, ella no puede. ¿No puede? ¿No puede? Está dispuesta a testimoniar en tu contra. ¿Qué? Tú, imbécil, ¿sabes qué significa todo esto? Que ahora hay que callarle la boca a todos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Yo? ¿Tú? Te dije que tú ibas a callarlos a todos, ¿me oíste? Ahora no cuentes conmigo. No voy a ayudarte más. Desgraciado, no quiero verte. No grites. Lo ent... Lo entiendo, lo haré. Víctor Oleg... Cálmese, Yuri Gennadievich. Es mejor que no hable ahora. La operación la realizó un doctor muy bueno. Su esposa y su hija no saben nada. No se preocupe. Y sobre nuestro caso, las huellas son de ser gay. Así que ya casi atrapamos a Aguirre. Tranquilo, Yuri Gennadievich. Va a vivir. Eso es seguro. Es un hombre muy fuerte. Lo más interesante está por empezar. Víctor. Habla con tu madre. Ella sabe la verdad. Por Dios, a ver. Ya va. A ver, a ver. Todavía tengo tiempo. Gracias a Dios. ¿Y dónde está? Aquí está. A ver. Esto. Necesito. Mis ahorros. A ver. Esto. Ajá. Perfecto. ¿Qué hago, Ilya Petrovich? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pregúntale a los chicos qué hacer. Además, es el notario corrupto. Maldita sea. Por Dios. Mamma mía. ¿Por qué? ¿Cómo callar a esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ilya Petrovich. Ilya Petrovich. Ilya Petrovich. Ilya Petrovich. Ilya Petrovich. Ilya Petrovich. Qué bonitas. Uy, mamá, perdóname, te desperté. Hola. Hola. El joyero regresó a los pendientes que te regaló mi padre. Aquí están. Sergei te los robó mamá. Y el joyero los regresó. Por favor, no confíes más en él. ¿Sabes a quién me refiero? ¿Qué he hecho? Te quería decir que yo... Yo fui... la última en ver a tu padre vivo. Aquel día vine a pedirle el divorcio, pero antes lo visitó uno de sus rivales. Me encontré con él en el patio. Mírate. Te has vuelto una loca. ¿Acaso no te das cuenta que sin mí, nuestro hijo, estás perdida? Ella, piénsalo. Ella, piénsalo. Piénsalo antes de que sea tarde. No es la persona adecuada para construir una nueva vida. No eres nadie para juzgarlo. Lo amo. ¿Qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Quiero ser feliz. ¿Por qué me odias? Porque soy feliz, ¿sí? ¿Qué pasa? Nada. ¿Te sientes mal? Espera ahorita. Espera. ¿Y dónde tienes...? Espera, espera. Ya voy. Toma, toma, cálmate. Cálmate. ¿Quieres que me calme? Sí, quiero que te calmes. Estoy tranquilo. Estoy completamente tranquilo. Completamente tranquilo. Vete de aquí. Vete. Vete. No quiero verte. Ni a nuestro hijo. Le explicaré todo. ¿Qué? ¿A nuestro hijo? Querido, creo que se te ha olvidado lo principal. Es mi hijo. Niño. Solo mío. Y tú no eres su padre. ¡Ela! ¡Ela! ¿Cómo puedes? Soy la culpable. Soy la culpable, hijo. Mamá. Soy tan culpable. Nunca me vas a perdonar. No hables de eso ahora, ya. Tranquilízate, por favor. Todo está bien. Tienes que duerme un poco. Anda. Yo aquí me quedo contigo. ¿Bien? Anda, duerme. Me imagino que usted es ser gay. Sí. ¿Y usted ordenó esta medicina? Sí, sí, fui yo. Dámela rápido. Primero el dinero. Yo solo la traje y no sé nada. ¡Ey! ¡Espera! Primero dime cómo usarla. Sí. Hola. Sí. Muchas gracias. Esta es la medicina. Y estas son las jeringuillas desechables para que no vaya a la farmacia. Ajá. Llena la jeringuilla completa. Según entiendo, el cliente está ahora en el hospital con un suero intravenoso. Pues sí. Con cuidado mezcla el medicamento con el suero intravenoso. Después de esto, el cliente no sobrevive. Detectar el medicamento en la sangre es imposible. Perfecto. Lo que necesito. Suerte. Suerte. Es culpa tuya, Ela. Explíquenos, por favor, cómo apareció esta firma en el testamento de Pogodín. Los expertos afirman que la firma no es la original. Sí, lo afirman, lo afirman, lo afirman con el 100% de garantía. Yo, yo, yo no puedo, no puedo entender cómo, cómo pudo pasar eso. Yo, yo ni siquiera puedo recordarlo por los nervios, pues. Al final conseguimos resolver el caso. Fue arduo, difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Papá! ¡Caterina! Así fue como una vez mi padre conoció a mi mamá. La tomó de la mano y la llevó consigo. Palis, nunca más nos vamos a separar, te lo prometo. Bueno, me gustaría creer en eso. Bueno, los dejo. Debo irme a la fábrica. Vamos, vamos, aquí no hay nada que ver. Sabía que no tendría nada que decir. Él falsificó el testamento y le pagaron bien por eso. Tranquilo, después de un tiempo en la celda lo recuerda todo. August, suspendieron a Poriva F. Te puedo pasar un documento para que leas. Los médicos hicieron su conclusión. Míralo. No entiendo nada. Paro cardíaco. Se cayó, se rompió la cabeza. ¿La causa de su muerte fue un paro cardíaco? Ogodin tenía problemas con el corazón. Todos lo sabían. Probablemente, el último en visitarlo no quiso ayudarle. Hablando en términos médicos, no trató el infarto. Por eso, la versión del suicidio era la más conveniente. O sea, nadie es culpable. O sea, nadie es culpable. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Él a Divitriefna no recibe visitas. Necesita descanso. Su hijo estuvo aquí y acaba de irse. Señorita, yo también soy su pariente. Y vine a visitar a mi tía a ver cómo está. Por Dios, qué lindos ojos tiene. ¿Tiene planes para esta noche? ¿Quiere proponerme algo? Por supuesto que sí. Pero primero déjeme solas con mi tía por un rato y luego hablamos. Está bien. Nos vemos. ¿A quién dejó entrar? ¿Qué haces, imbécil? Ven acá. ¡Quieto! ¡Alto ahí! ¡Ven acá! ¡Te dije quieto! Puedo suponer que el sobrino de Agev le provocó a Pogodin este infarto. Falsificó el testamento y le tendió la trampa a Katerina adormeciéndola. ¡August Kondatich! ¡August Kondatich! ¡Rápido! Allí en el hospital. Víctor está persiguiendo a Sergei. Trató de matar a él, a Dimitrievna. Manda una brigada. Yo voy al hospital. Sí, está bien. ¡Urgente! ¡Una brigada! ¡Alto ahí! ¡A tu imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Eh! ¡Un paso más! ¡Y te vas a encontrar con tu papito! ¿Me oyes? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Y te vas a encontrar con tu papito! ¡Déjame en paz! ¡August Kondatich! ¡No! ¡Por amén! ¡A un lado! ¡Víctor! ¡Ayúdame! ¡No te muevas! ¡Las esposas! ¡De cara al piso! ¿Estás bien? Levántate, vamos. Ciérralas. ¡Arriba! ¿Estás segura que puede hablar? Sí. Puedo. Cuando Mijail tiró sus pastillas, casi de inmediato me fui. Pero ni siquiera bajé un piso cuando escuché un ruido. Mijail. 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 Cuando entré, él estaba en el suelo y noté sangre. ¡Migail! 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 No llamé a la ambulancia, porque ya... ya era inútil, él... ya estaba... muerto. Bien, ¿y qué pasó después? No me digas. ¡Sergéi! ¡Sergéi! Te llamo después. ¡Sergéi! Tienes que hacer algo, hay que hacer algo. Hay que llamar a los médicos, claro. ¿Qué médicos? Migail está en su departamento, en un charco de sangre. ¿Estás loca? ¿Qué médicos? ¿Quieres que te acusen de asesinato? ¿Quieres ir a la cárcel? No. ¿Quieres que te manden a la cárcel? No quiero, no quiero. No lo maté, no lo maté. No, no quieres. ¡Cálmate! ¿Qué? ¿Qué pasó allí? Hablamos, hablamos. Luego me fui, escuché algo, regresé y él estaba en el suelo, no respiraba, sangre por todos lados, sangre, ¿me entiendes? ¡Cálmate! Ya no puedes hacer nada por él, me oyes lo que pasó, pasó. No somos culpables, ¿me entiendes? ¡Cálmate ya! No pierdas la cabeza, tranquilízate. ¡No! ¡Tengo miedo! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Contrólate! ¡Estúpida! ¡Quieres ser libre! ¡Estás libre! ¡Ya, tranquilízate! Tenemos que ir al notario. ¿Qué? Tenemos que ir al notario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieres quedarte en la calle? No, así no se hace nada. Tienes que ser rica y libre. Hay que cambiar el testamento, ¿me entiendes? Libre y rica. No hay otra forma. Vivimos solo un día. Y pórtate bien. Después fuimos con el notario, Basilev. Él falsificó la firma de Mijail. Así me convertí en heredera. Luego vino un médico. Me trajo unas pastillas, al parecer sedantes, tranquilizantes, psicóticos. No sé. Sergei siempre me obligaba a tomarlas. Pero estas pastillas me hacían sentir muy raro. Como si mi mente se apagara. Ya tiene que ir a descansar. Sí. Ya tenemos a Sergei. Nos encargaremos de él. Vaya, que descanse. Muchas gracias. Hijo, no quiero ir a la habitación. No quiero. Quiero ir a la casa. Llévame, por favor, a la casa. Está bien, mamá. Hablaré con el doctor, ¿sí? Todo va a salir bien. Mamá, te hice un té con hierbas. ¿Quieres? Gracias. ¿Quieres mermelada? No, no, gracias. Siéntate conmigo, ¿eh? Siéntate un rato. Claro. ¿Qué pasó, mamá? Ya no me voy a ningún lado, te lo prometo. No te voy a dejar nunca. Hijo, yo no quería decirlo delante de todos. Más bien, no podía decirlo, pero tú debes saberlo todo. Yo era muy joven cuando nos conocimos con mi hija ahí. En un restaurante. Estaba embarazada. Esperaba a un hijo de un hombre que me había abandonado. Pues no quería vivir, más bien no sabía cómo vivir. Y mi hija él me aceptó con mi hijo y lo educó como si fuera suyo. Yo solo sentía celos porque pensaba que mi hijo tenía que ser solo mío. Ahí tenía que quererme solo a mí. O por lo menos no podía querer a su padre más que a mí. Y aquel día se lo grité en la cara que tú eres mío, solo mío. Y que te iba a contar todo. Creo que por eso su corazón no pudo soportarlo y... Porque no creo que él pudiera soportar... Perderte a ti. A pesar de que Mijail no es tu padre biológico, te amaba con todo su corazón. Por favor, no digas nada más. No tengo otro padre, mamá. Lo amo y lo respeto como a nadie en este mundo. Los dos tenemos la culpa y los dos vamos a recordarlo siempre. Sí. Él es único, mamá, y no habrá otro. Sí. Y una cosa más. Tú dirigirás la fábrica porque la casa, la empresa, el dinero, todo es tuyo. Mamá, mamá, qué tonta eres. ¿Qué cosas dices? Eso ya no importa, mamá. Lo importante es que estamos juntos. ¿Cierto? Y que le pides perdón, ¿verdad? Y yo haré todo por él. Todo va a salir bien. Yo me haré cargo de las tres reinas. Las tres reinas. Es un verdadero vino. Pruébenlo. Es el sabor, el sabor de nuestras tierras. El sabor del sol y de las uvas que crecen en nuestros montes. Pruébenlo. Víctor Pogodir es uno de los mejores jóvenes productores de vinos. En su fábrica, produce este vino según recetas antiguas genuinas. Prueben este vino. Es imposible que no les guste. Este vino impresiona por su calidad. Por favor, pasen. Vaya. Gracias. ¿Alguien toma el champán en Navidad y nosotros? Las tres reinas. Nuestras increíbles y maravillosas. Las tres reinas. ¿Voy bien, patrón? Palish, déjalo. ¿Qué dices? ¿Qué patrón? Si yo voy a ser tu futuro yerno, ¿recuerdas? Ah, pues sí. Patrón. Imagínense, Anderson se llevó a María a Dinamarca, a Odense. ¿Y por qué a Odense? Porque allí nació Hans Christian Andersen. Sí, ¿recuerdas cómo escribía? Un burro puede destrozar la flor más hermosa. De un hombre el corazón de un amigo. Y no recuerdas nada. Te voy a releer todos los cuerdos. Katarina, eres tan inteligente. A ver. ¿Ya decidiste a dónde vamos a ir de luna de miel? No iremos a ningún lado. Nos quedaremos aquí. Mira qué hermosura tenemos aquí. ¿Ah, sí? Bueno, mi padre también pensaba así. Hagamos un brindis por él. Y uno también por nosotros. Porque siempre estaremos juntos. ¿Sí? Sí. Ah, y por nuestro futuro hijo, que se va a llamar... Mijaíl. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchachos. Oleg, vamos. Enciéndanos. Espera, listo. Uno, dos, tres. A ver. Ahorita ya viene. A ver. ¡Hurra! 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 ¡Venidimo! ¡Hurra! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!